Cuando me siento bien, la música me inspira y bueno, todo sale bonito como debe ser. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, hoy estamos en el sábado 28 del mes de mayo del 2022. Nada más, lo digo un poquito lento para que sepan dónde estamos posesionados y bueno, activados. Ya Darwin Sedeño me va a dar un poquito más de retorno para nosotros conversar con ustedes. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar presente en la radio en este fin de semana. Haga conocer su mensajito a través del 098-428-1050, que es el número de Ciudad al Día para saber que no estamos cholitos. 099-934-0571 sería el otro contacto para estar conectados. 099-934-0571. De esa forma sabemos que no estamos solos y estamos con ustedes acompañados. Buenos días a Karen Ponce en cabina número 2. Buenos días, queridos oyentes que nos escuchan a través del 88.1 EcoFM. Gracias por acompañarnos. Un sábado más. Aquí pues estamos nosotros comprometidos con ustedes para llevarles la información como todos los sábados. Haciéndoles un resumen de todo lo que aconteció en la semana. Y esta semana pues se dijo muchísimas cosas en cuanto a la política, porque recuerden que cumplió un año de mandato el presidente Guillermo Lazo. Entonces nosotros tenemos muchísimo por analizar, porque luego de un discurso de casi dos horas, creo que hay tanto por analizar. Dice, muchas personas decían, mi respeto para las personas que tuvieron que escuchar todo el discurso de Guillermo Lazo. Yo hasta la mitad del discurso le presté atención, pero de ahí para allá realmente, soy muy sincera, me dio sueño. Se perdió en sus ojos verdes y ya se olvidó. Me perdí en sus palabras, como siempre, ¿no? Me perdí en las palabras del típico hombre mentiroso. Ahí quiero ver qué dice usted, ahí quiero ver qué dice. Pobrecito. Pero bueno. Eso, y bueno, ya el ambiente político también a nivel nacional se va poniendo activo. Cindy Aviteri dijo, pues nos vamos nuevamente a la reelección y no le paren bola a esos que solamente vienen en campañas políticas. O sea, ella y los otros más, ¿no? No, también. Permíteme presentar, porque si no nos vamos a ir de largo hablando, ¿te parece? Sí, 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 claro que sí. Presentemos. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. Claro que sí, ahora sí, ahora sí, estamos a nuestras anchas. Vamos a relax, a relajarnos un poquito, nos da dolor de cabeza, pero también a su vez nos invita un poquito a desestresarnos, ríéndonos de las caballadas que hacen, ¿cómo va la escuelita de la asamblea? María Lourdes, dos horas de discurso para decir nada, para decir que la seguridad está bien, para decir que la salud está bien, para decir que la vialidad está bien. O sea, no hay nada malo en el Ecuador, señoras y señores, y para lamentarse por una muerte, no para lamentarse por las miles de muertes que ha habido durante el año, sino para lamentarse solo por una muerte. Por una en específico, la que ocurrió en San Borontón, a ver, sí, me parece que fue en San Borontón, bueno, no recuerdo, pero pasó en uno de estos lugares, en Guayaquil, y las personas se preguntaban por qué solamente se lamentó por esa muerte y no se lamentó por el resto de muertes como la de las cárceles. Entonces, ahí como que queda un poco de preferencia por parte del presidente, de nuestro queridísimo presidente Guillermo Lazo, que en su discurso prometió más cosas y dijo que su gran obra había sido salvarle la vida a 18 millones de ecuatorianos. No lo supera, no lo supera, no lo supera. Vamos a, en esta parte, para ya entrar con el ambiente político, vamos a escuchar parte del discurso que dijo Guillermo Lazo. Claro que los aplausos parecían conciertos, eran 31 minutos de aplausos. Oiga, parecía cuando usted le pone el efecto de aplausos. Así, estaban todos tan coordinados. Y vamos a cambiar y la gente aplaude, y vamos a continuar y la gente aplaude, no dejaba ni hablar siquiera. Eso sí, escuchemos lo que dijo Guillermo Lazo. Muchos se preguntan, ¿y cuál es la obra de Lazo en el primer año de gobierno? Y yo les digo, la primera obra de Lazo ha sido salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos, invirtiendo cerca de mil millones de dólares para adquirir vacunas. Y todos los implementos necesarios para poder llevar a cabo el plan de vacunación. Sin embargo, la historia del año pasado incluye también algo de lo que no se ha hablado lo suficiente, pero cuya importancia es casi equivalente. Y se trata del eficaz saneamiento de nuestras cuentas fiscales. Me refiero a la segunda turbina. Y es que en paralelo, mientras resolvíamos la urgente crisis sanitaria, nuestro frente económico llevaba a cabo una operación igualmente delicada para salvarnos del inminente colapso al que nos conducían las cifras económicas heredadas de regímenes anteriores. Era esta una amenaza tan real y potencialmente peligrosa como el mismo COVID. Hemos sabido anticiparnos como buenos cirujanos para extirpar con antelación un tumor que amenazaba nuestra salud económica. Aún con todo el dinero invertido en la exitosa vacunación, hemos puesto orden de manera que, en muchísimo menos tiempo del previsto, la economía ecuatoriana ya inspira confianza en el mundo y en actores económicos generadores de inversión. Ahí está, entonces. Ya inspira confianza, carencita, la economía de Ecuador, según dice Guillermo Lazo. Mientras tanto, los titulares de los periódicos, de los medios digitales... La realidad es otra. Mira, Guayaquil está cerrando locales comerciales por el hecho mismo de la violencia. Esmeraldas ya lo ha venido haciendo por varias semanas, ya lo hemos anunciado, que por la seguridad prefieren no abrir. Y no solo es eso, escúchese titular. La falta de empleo golpea a las ciudades de Ambato y Riobamba. Entonces, ¿de qué...? No, pero él dice que el empleo aumentó. Que la economía está mejor, que tenemos nosotros demasiado dinero. No lo dijo así, no, pero lo dio a entender. Entonces, fue cuando también lanzó, cuando esto del aumento del salario básico... 25 dólares. 25 dólares. Ahora sí, podrán hacer esto y esto y esto. Recomiendo ahorrar los 25, dijo. Ajá, recomiendo ahorrar los 25. Pero subió el pasaje, subió la gasolina, subieron las verduras... Bueno, subió todo, 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 todo. Todo subió. Claro, y cabe recalcar, para que no digan que le estamos atacando solo a él, que también es esto una consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero, la verdad es que... Y el mal manejo de la economía del antiguo gobierno. Exacto. Y ahora que él, bueno, se justifica por este tema del COVID y todos los gobiernos, el nacional y también los locales, dicen que el tema del COVID y que por eso se retrasaron obras y todo lo demás, pero el tema del COVID ya pasó. Ya, supérelo. Ya, ya pasó. Ya, mi amor, si eso fue ayer o no hoy día. Exacto. Ya no se puede justificar siempre con lo mismo. Y la deuda que tiene Guillermo Lazo, sobre todo, con la parte de salud, la parte de educación y la parte de seguridad es grandísima. O sea, no estamos hablando de que, ay, no es que falta aquí, aquí, aquí. No, no, no. O sea, hasta los que lo apoyaron a él y los que han sido partidarios de él, hacen la crítica al presidente porque no ha tenido los suficientes pantalones para poner un orden en cuanto a la parte de seguridad o ver qué se hace porque realmente es increíble. Todos los días asesinan, imagínense, asesinaron a un militar por rehusarse a que le robe. O sea, hasta dónde hemos llegado en cuanto al tema de delincuencia, en cuanto al tema de seguridad. No se puede vivir. Nosotros ayer, por contarles una anécdota, estábamos comiendo y decíamos, ¿a qué hora llegan a robarnos? Y veíamos hacia afuera y veíamos otra vez. Yo al menos escuchaba algo y medio raro y me asustaba porque sí, así está la situación de Ecuador. Y eso que aquí en el Carmen no sucede, por lo menos no hemos visto ni un caso de aquellos, pero las cosas llegan. O sea, así como llegó el coronavirus a todo el Ecuador, las cosas llegan de un sector a otro. Porque a veces suele pasar de que los delincuentes andan haciendo turismo y dicen, pues vamos a robar aquí hoy día. Aquí tenemos para las colas. Entonces, y uno va cayendo ahí en medio de ese problema. Oiga, y hablando de ese tema de seguridad, él habló muy poco en el informe a la Nación sobre el tema de seguridad. Habló casi nada sobre eso. A ver, escuchemos, porque también tengo aquí la partecita. Escuchemos, porque no dijo nada concreto. A ver. Yo sé cuánto está afectando a los ecuatorianos lo que hoy ocurre en las calles. Entiendo la situación emocional que vive nuestra sociedad. El temor que siente cada familia, en cada barrio, en cada negocio popular. O sea, lo sabe y lo entiende y está bien, porque Karencita, hasta ahí ya estamos bien. Con que lo sepa y lo entienda, estamos bien. Pero no, 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 porque incluso yo creo que ni lo entiende. Con tremendo resguardo policial que él tiene. No lo comprende porque no está en los zapatos de nosotros. Sigamos. Yo he sido emprendedor y sé muy bien cuánto esto puede impactar en el ánimo económico general. Pero sobre todo, soy esposo, padre y abuelo. Y al igual que ustedes, a mí me indigna lo que sucede. En el pasado, le cedieron demasiado territorio a la AMPA. Y además lo hicieron por mucho tiempo. El pasado. La actitud de este gobierno, lo digo claro, no va a cambiar. Vamos a enfrentar. Y si no cambia, vamos a ir mal, porque necesitamos que cambie en realidad. A las organizaciones criminales, a los narcotraficantes, a los que trafican ilegalmente personas, al tráfico de armas. Y es que seguramente hay quienes viviendo del otro lado de la ley estén pensando algún tipo de negociación o amarre con el Estado. Nada. Jamás. Eso jamás pasará. Porque sería traicionar al pueblo ecuatoriano. Cielo y tierra pasará, más la palabra de lazo no pasará. No pasará. Oiga, decían por ahí, prepararte tanto o pelear tanto por la presidencia, porque no es la primera vez que Guillermo Lazo se postuló para ser presidente. Ya él tiene sus antecedentes de su postulación. Que no había ganado. Ahora, logró ganar. Y decían, prepararte 10 años para que luego no sepas cómo manejar un país. O sea, eso es capricho. Exacto. Eso como que es capricho. Es como que yo... Es como poder y lo hago, ya. Ajá. Bueno, localmente ya lo hemos visto también, ¿no? Que eso ya será un tema de discusión después. Que tanto capricho de querer llegar y no saber administrar es una cosa terrible. Y es lo que está sucediendo con Guillermo Lazo. Exacto. Y yo digo, sí, o sea, es complicado, no es fácil, no es fácil. Pero lo que más me indigna es cómo le mienten a los ecuatorianos. Ayer la ministra de Salud, bueno, en estos días, salió el gremio de Pichincha, el gremio de médicos, a decir que es insostenible también en los hospitales, en temas de abastecimiento de medicamentos. Hay personas que han tenido que esperar semanas por realizarse una operación. Salen ellos a hablar y luego la ministra viene y los desmiente. Les dice, no, no es así. Y ellos dijeron, bueno, declara aunque sea en emergencia el sistema de salud. Pero ella dijo, no puedo declarar el sistema de salud porque todo está bien. Pero luego cuando vas a los hospitales y hablas con los pacientes, ellos te dicen cuál es la realidad. Pasó esta semana en el Gustavo Domínguez de Santo Domingo que se cayó el techado por falta de mantenimiento de su infraestructura. ¿El hospital de Portobío es igual? Sí, en la parte de pediatría. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Que ni siquiera se puede invertir bien en salud. Y son obras relativamente jóvenes. O sea, no es que tienen 20, 30 años. Son obras que, con ese proceso que fueron construidas por Rafael Correa, pero no se le ha dado mantenimiento en todo este tiempo. Entonces, la mampostería va cayendo, va cediendo con el paso de los días. Sobre todo cuando el aire acondicionado no está bien, va mojando y de ahí se va ocasionando aquello. Exacto. Y que no sean capaces de ni siquiera administrar bien. Entonces, creo que este es el sentir de muchísimos ecuatorianos. No solamente es el mío, sino de muchos que ya ni siquiera pueden salir con sus familias a comer o a disfrutar en el parque por el temor de que les roben. Entonces, así está la situación. Antes, no salíamos por el coronavirus. Estábamos confinados, pero ahora nos toca confinarnos por la delincuencia. El chorovirus. El chorovirus. Perfectísimo el nombre. Le queda perfectísimo. Por el chorovirus. Chorovirus, exactamente. Incluso hasta cuando guardas tu vehículo o llegas a tu casa, independientemente si lo haces en triciclo, bicicleta, a pie o en vehículo, ya tú estás viendo para los lados. Y cuando alguien se te acerca para algo, así sea el vecino, para decir, hola vecino, ¿cómo estás? Y aún no está alerta. No sé, está como, está como decíamos, freaky, no era la palabra ayer que hablamos. Ah, hate. Hate. Estás así, así como hate, haciendo hate por todo. ¿Qué es hate? Odio. Odio, odio. Está así, con las antenas paradas. Sí, sí, sí. Pero realmente hay que decir lo que es y no podemos ocultar la realidad. Ahora el presidente decía que no, que también, y también el periodista Carlos Vera, que los medios de comunicación tratan de alarmar a las personas y que debería de ya no hablarse de tanta violencia. Pero ¿cómo podemos ocultar toda la violencia que está pasando en el Ecuador? No podemos. Esa es la realidad que estamos viviendo y ocultarla no sería ético por parte de nosotros los periodistas. Es lo que hay. Claro, y sabemos que hay cosas buenas, pero necesitamos sacar estas cosas malas que ahora no nos dejan avanzar con las cosas buenas. En el tiempo del coronavirus que había, pues había el resguardo, había que guardarse en casa, luego vacunarse. Entonces eso sucedió con el coronavirus. Ahora con la violencia, ¿qué hacemos? O sea, necesitamos contrarrestar aquello. De alguna forma, porque no es solamente tomar preso, meterlos a la cárcel, darles un juicio y seguir alimentando las cárceles. Ese es un trabajo mucho más profundo. Es un trabajo social. Es un trabajo que tiene que generar, primero, trabajo para que esa gente, pues, diga, yo tengo un trabajo digno, no requiero ir a delinquir, los drogadictos requieren un fortalecimiento en su vida familiar, en su salud mental, para que ellos digan, no, lo que estoy haciendo está mal, no aporta el crecimiento, al desarrollo de este pequeño Ecuador que es muy grande, muy rico, muy poderoso en muchas cosas. Y decir, pues, no, lo que estoy haciendo no me aporta, está restando la patria donde yo vivo. Entonces, no solamente es de tomar los presos, de denunciar y que caigan a la cárcel y ya. Porque también el otro tema de la corrupción de la política es como, si los políticos lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Es que si mi papá se porta mal, si mi mamá insulta, hace pataletas, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, más o menos así también está la situación en Ecuador. Claro, y o sea, es que el problema no solamente vamos a enfocarnos en los delincuentes y todo, sino también que dentro de la política existe la injusticia. Dentro de estas instituciones, como es la policía, como es las Fuerzas Armadas, también hay corrupción. Escuchen este titular. Militar en servicio activo fue detenido por formar parte de una banda de sicarios. Un militar que es parte de una banda de sicarios. O sea, ¿qué podemos esperar de ellos? O sea, ni siquiera con ellos estamos a salvo. Cuando se supone que tú, cuando ves la policía, dices, bueno, me siento más segura, pero ahora ya no, ni siquiera con ellos. Ahora al sacristán se llevan las limosnas. O sea, ese es el punto. Ya no me puedo ni confiar en aquello. Entonces, nada más eso, mis queridos oyentes y mis queridas oyentas. La idea de esto es tener información para poder saber cómo está la situación. No es que se estrese demasiado, sino que tome las prevenciones necesarias. ¿Qué hacer nosotros desde casa? Pues decirle a nuestros hijos, mira, así está la situación. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo comportarnos? ¿Esto va a cambiar? Sí. Esperemos que cambie. Claro que sí. Entonces, es de tratar de formarse una vida diferente. Nosotros, ahora que tenemos nuestros hijos pequeños, tenemos el poder en nuestras manos de poder corregir en ellos. Ya los adultos ya tienen su vida formada. Algo se puede hacer con ellos. Pero esta pequeña generación es la que cambiará todo mañana. No se conformen con las limosnas que le da los políticos. Recuerden que los políticos están por nosotros. Ellos son empleados nuestros. Por tal motivo, nosotros tenemos que ejercer esa presión. Pero es que me llega el agüita aquí en el Carmen, por ejemplo. Me llega el agüita por lo menos una vez a la semana. No es que me llegue el agüita una vez a la semana. Es de que los trabajadores municipales tienen que hacer su trabajo porque para eso se les está pagando. El pueblo les está pagando. Y un día que no hagan bien su trabajo, es como que usted vaya, contrate a alguien en casa y le pague 20 dólares por un trabajo de 10 dólares o le pague 20 dólares por un trabajo de 2 dólares. Así de simple. Entonces, tanto los concejales, el alcalde, los jefes departamentales están ganando un sueldo y nosotros somos los jefes de ellos. Sí saben. Entonces, en estas nuevas votaciones ya estaremos oportunamente hablando y analizando con personalidades este caso de que nosotros no tenemos que sentirnos humillados frente a estos políticos. Nosotros tenemos que tener un carácter fuerte y levantar nuestra voz de protesta y pedir que nos den calidad porque por eso estamos pagando. No que me llegue cuatro gotas de agua, no que me pongan una piedra en el barrio. No, la obra tiene que llegar completa porque yo estoy pagando mi plata completa. O acaso usted el agua, que es muy barata en el Carmen, cabe mencionar por lo menos acá. O sea, cuando el agua solamente le llega una vez al mes, usted paga solamente 25 centavos. O sea, usted paga el dólar completo del pasaje que lo lleva de un punto a otro. No está pagando solamente el residual por lo que le llegó. Entonces, ese es el punto. Antes de sentirse también como sociedad comprometidos frente a toda esta situación y generar ese cambio, ¿no? Generar presión. Inteligentemente se puede generar presión. No es echar piedra, no es patear, no es nada de hecho. Hay que exigir, hay que exigir de la mejor manera, no haciendo tampoco un escándalo de las cosas, pero sí hay que exigir lo que nos corresponde porque nosotros estamos pagando. Y bueno, también no actuar como han actuado ahora en el informe de la Nación las personas que acompañaron al presidente. No parecer focas ahí. Dándole honores a estos políticos que en realidad no nos están haciendo un favor, créanme. Nosotros más bien le estamos haciendo el favor a ellos de tenerlos ahí. Y lo que ellos tienen que hacer es cumplir con todo lo que han prometido. Que siempre todo lo que prometen, solamente quizás un 5 o 10 por ciento a veces lo cumplen. Entonces, eso, queridos oyentes. Otra cosa de ese informe de la Nación es que mucho protocolo. Pierden tanto tiempo en protocolo, tanto, tanto tiempo. Y todo lo que sucede en ese protocolo nosotros lo estamos pagando. Porque la comida que van a comer después de ese evento no es gratis. El banquete. No es de un dólar que les cuesta. Ya es un platito de 50 dólares. O sea, y uno aquí en la familia del barrio del pueblo con 50 dólares tiene para comer toda la semana. O sea, fíjese usted. Bueno, por otro lado, en el aspecto político, para no irnos a corte y dejar esto suelto, Cindy Aviteri lanza su candidatura abiertamente para la reelección de Guayaquil. Adquirí un compromiso, un compromiso que lo conversamos con Jaime Nebot. Seguir con la obra que él había plantado, hacerla crecer y hacer muchísimas más obras. Me comprometí con ustedes, me comprometí con ustedes casa a casa. Y que íbamos a seguir trabajando por cada familia en la ciudad de Guayaquil. Y así lo hicimos. Cambiamos el lodo por pavimento, el tanquero por agua por llave. Cambiamos la letrina por alcantarillado. Levantamos a los jóvenes que consumían droga. Ay, por Dios. O sea, es que yo escucho estas primeras líneas y créame que... Ya no da ganas de escuchar más. No da ganas de escuchar más porque luego de esto, que decimos la palabra hate, le lanza hate a los otros políticos, a los que también se quieren postular. Y no le paren bola a los que van a ir, dice, a recorrer con ustedes. Cuando ellos actúan de la misma manera. Y decir que sí, que el agua, que ni se... Que vayan a ver, vayan a ver los reportajes de cuántas familias que viven en los suburbios no cuentan con agua potable. Vialidad. Que no cuentan con vialidad. Salud. Seguridad. Educación. Imagínense que en cuanto a educación en las zonas de Guayaquil, ahorita está terrible. Asesinaron a un joven luego que salía del colegio. Luego de esto, en estos días se registró un enfrentamiento entre bandas dentro de una institución educativa. ¿Y qué tuvo que hacer la maestra? Tuvo que irse con sus alumnos a refugiarse en una aula. Mientras en el techo se escuchaba a estas bandas pelearse. Y se escuchaba pasar para allá la bala, pasar para acá, pasar para allá. Imagínense. O sea, ¿cómo deben de sentirse esos familiares que mandan a sus hijos a las escuelas? Que ya ni siquiera en una institución es inseguro. Y esta historia también se repite en Esmeraldas. Esmeraldas que ha sido abandonado por muchísimo tiempo. Esmeraldas, una provincia que ha sido desplazada. Es como que si no existiera para el Ecuador. Sí, sí, lo ignoran. Y a pesar de que tiene el tema petrolero está ahí. A pesar de que su espacio verde es turístico. O sea, tiene mucho potencial Esmeraldas para salir adelante. Pero este tema de las mafias y la delincuencia que existe allá, y la mala politiquería también, no le ha permitido desarrollar a Esmeraldas. Y bueno. Y ahí tenemos a los políticos diciendo, hemos cambiado esto y el otro y el otro. O sea, el punto de que te pongan adoquines de colores en una calle, y no lo estoy diciendo ahora en el Carmen, porque no estamos analizando en el Carmen. No quiere decir que el resto del Carmen esté bien, porque una obra de adoquinado es una obra básica para un gobierno municipal. Es algo que ya tiene que hacerse. Es como cuando tú te levantas a la casa y desde el desayuno, el almuerzo, la merienda. Son cosas básicas para la casa. ¿Sí? Pero que quieras ampliar una cosa con más proyección dentro de tu hogar, ya es una obra que sí lleva más tiempo, más proceso. Por ejemplo, en el Carmen, el mercado es una obra mucho más grande. ¿Sí? Pero de que te arreglo la callecita, que te la adoquino, ya son obras básicas. Eso ya son obras heredadas para cada alcalde, para cada gobierno que llega, y tiene que hacerlas porque tiene que hacerlas. Y no necesita que le aplaudan por haber adoquinado 30 o 40 metros. No, porque son obras muy básicas, o como el servicio básico. No tengo que aplaudirte porque hiciste un pozo en un sector de un barrio. No, porque son obras básicas que tiene que hacer. Se vale aplaudir, sí, ya proyectos grandes, con proyecciones. Entonces, ¿qué pasa con Guayaquil? Lo mismo sucede. Están las mismas calles de siempre. El malecón de siempre. Exacto. O sea, la parte turística está bien. La parte central. Y luego recorres unas cuantas cuadras y todo se perdió. No, es que solamente basta con recorrer los suburbios de Guayaquil y tú te das cuenta que parece que para los políticos los suburbios no existen. O van, hacen campañas y les dan una camisa, les dan un pan, o les dan cualquier cosa y los engañan y les dicen, sí, 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 ya vamos a arreglar esta situación. Y en realidad sucede que nunca la solucionan, de que se pasan hablando. Y esta cuestión, esta cuestión sale a la luz justamente cuando ya se acercan las elecciones y se van a reelegir y se lanzan otra vez como candidatos. Ay, no, es que esta obra recién la vamos a inaugurar ahora. ¿Para qué? Para que les den el voto. Para aparentar que hicieron algo. Sí, son estrategias políticas y que, bueno, o sea, sí, son parte de las estrategias. No digo que no. Sí, está bien. Pero yo creo que una persona que se lanza a la política debe de ser por amor al pueblo, a ayudar, a dedicarse al pueblo. Al momento que entra a la política, olvidarse del resto y dedicarse a la política porque está ganando un sueldo. O sea, no es que participé y me aplaudieron y por mi bonito rostro me eligieron. No, o sea, de ahí para adelante se convierte ya en un servidor público. Por tal motivo tendrá que cumplir horarios, tendrá que cumplir proyecciones y no solamente ir cuando puedo. Es que cuando puedo voy. No, no, tiene que hacer oficina porque para eso se le está pagando. Ah, es que no está, hoy día no lo puede atender. No, tiene que atenderlo. Organice su agenda, pero tiene que atenderlo. Entonces, son cosas y casos. Ya estaremos hablando del tema de agua en el Carmen. Ya con esto tenemos pausa porque viene el ingeniero Luis Lor. Estaremos hablando sobre el problema del agua. Nos decía el concejal Ricardo que a propósito hay una entrevista interesante que tuvimos anoche de una hora hablando de este proceso del mercado municipal. Ahí aclaramos todas las dudas de por qué este mercado se encuentra en que va, viene. Si se va, viene. Si se va, viene. ¿Se construye? No se construye. Se va, se viene. Bueno, ahí hay una entrevista completa. El último archivo que publicamos anoche, un poquito más abajo. El penúltimo. A ver, ahí está. Entonces, entrevista con el concejal. ¿Cómo avanza la construcción del mercado central? Así está el titular. Entonces, está en YouTube y Facebook. Vaya, vea, con tiempito. Ahorita no. Escúchenos. Luego del noticiero va y escucha esa entrevista que está súper interesante. Deje su duda en la parte de comentarios también, ¿no? Claro que sí. Con esto pasa. Entonces, de eso estaremos hablando más adelante sobre el tema del líquido vital que hace falta. Bueno, lo que decía el concejal al final que hablamos es que los barrios del Carmen han crecido. Sí, pero no. Hay más casas. Pero no, eso no tiene nada que ver. Exacto. Eso no tiene nada que ver. Bonchía, buenos días, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por levantarse con buen ánimo. Nuestros amigos de Transportación Urbana, Cooperativas de Taxis. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. 099-934-0571. Número para contactarse con nosotros y decir, pues, aquí estamos, presente, presidente. Saludos a ustedes. Gracias a don Pablo Recalde, que también ya está poniendo el dedito de sintonía. Saludos a Pedro Tobías también, que nos está escuchando. Y Maxi Pollo también. Que a propósito, esta semana Maxi Pollo llegaron. Él tiene despensa abierta. O sea, usted va a medianoche y abre el congelador y se lleva lo que quiera. Entonces, esta semana estaba mostrándome un video de que había llegado un delincuente y había hecho eso. Quebró una escoba, quebró otra escoba, pudo sacar el candado y se llevó todo lo que había en la despensa de la nevera que él tenía. Pero bueno. Gracias por estar con nosotros, ingeniero Luis Lor, para continuar hablando. Hoy vamos a continuar con tierra, ¿verdad? O tenemos otro. Bueno, buenos días con todos. Buenos días con todos, compañeros. Siempre es un gusto estar todas las semanas acá y aportar un poco con el conocimiento que poseemos y que estamos investigando al mismo tiempo. Sí, el día de hoy vamos a continuar con el tema de suelos. Porque el tema de suelos es muy largo y muy grande. Hoy vamos a tratar de abordar tres temas específicos en suelo. Tipos de suelo, pH de suelo y microbiología del suelo un poco, ¿no? Entonces, para seguir entendiendo qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos y qué es lo que estamos haciendo mal dentro de nuestra agricultura, qué es lo que podríamos hacer mejor para mejorar justamente nuestro suelo y obviamente al mejorar nuestro suelo, mejorar nuestros cultivos, qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos faltaba de complementar a la semana pasada? Estuvimos hablando un poco de la arbolización, el tema de saber entender. Estaba viendo esta semana un reportaje, ayer justamente, de que este cambio loco climático por el tema mismo del calentamiento global, que eso ya no es que viene, sino que ya está. El mismo hecho de que ha sucedido con este tema del calentamiento global, que la lluvia no se disperse, sino que se concentre. Otra, de que el terreno se ponga tan árido, o sea, tan seco, de que las lluvias, cuando caen torrencialmente, no ingresen al suelo, sino que superficialmente, y eso ocasiona de que el agua vaya ocasionando desastres, por ejemplo, en adelante. Hablemos un poquito del terreno cuando no llueve, por ejemplo, una temporada, unos seis, siete meses. ¿Qué pasa con ese suelo desprotegido? Esto va encadenado, y justamente lo que tú dices, va encadenado el tema de tipos de suelo. Y vamos a ir amarrando las dos cosas para ir a la gente entiendo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de suelos que tenemos? Tenemos suelos arenosos, arcillosos, calcáreos, francos y limosos. Esto es en la parte técnica como tal, ¿no? Entonces, un suelo arenoso es un suelo que, como tú decías, así sea que no me lleve seis meses, él va a tener una capacidad de infiltración, que se llama capacidad de que el agua se absorba dentro de ese suelo, muy grande porque es un suelo, es una arena, básicamente. Entonces, al que el agua, él va a penetrar. Ahora, ¿cuáles son los suelos que probablemente vamos a tener problemas para la infiltración cuando se seca mucho? Probablemente van a ser con los suelos arcillosos y con los suelos franco o franco limosos. Y esto va de la mano de lo que hablábamos la semana pasada. Cuando el suelo está totalmente despejado, cuando no tenemos nada sobre él, el suelo empieza a ser una capa protectora, una capa dura, que es lo que hace que el agua no infiltre. Por eso hablábamos la semana pasada de los microorganismos, de las lombrices de suelo, de los insectos que hacen galerías en el suelo, que esto lo que permite es, al tener cierta cantidad de plantas o malezas o plantas mal ubicadas, como las queremos llamar, sobre nuestro suelo, ellos lo que hacen es que nos ayudan a que el suelo tenga esa capacidad de ser todavía blando, digámoslo así, de alguna palabra, de permitir que se penetre el agua. Cuando hablamos de suelo, lo que tú nos preguntabas, el suelo ya una vez que está totalmente limpio, que no tiene nada sobre él, él se va a cerrar, él va a cerrar sus poros, se va a poner duro, y obviamente el agua va a correr sobre él y es lo que se llama escorrentía. Nosotros lo que no queremos en el Carmen, lo que no queremos en el mundo, es tener suelos duros que nos provoquen escorrentía. ¿Por qué la escorrentía? Lo que provoca son inundaciones y es como que tú tires un balde de agua sobre un adoquinado, o sobre un asfaltado, ni siquiera un adoquinado, sino sobre un asfaltado. Sobre una superficie rígida. Sobre una superficie rígida. Cuando tú tienes, por ejemplo, un suelo, a ver, ¿qué es lo que está pasando en las ciudades? Tú decías, yo tengo un pozo profundo y de ese pozo profundo saco agua. Perfecto. Pero ¿quién alimenta ese pozo profundo? Ese pozo profundo lo alimenta la infiltración del agua que hemos tenido durante todos los años que llueve. Pero si yo tengo una ciudad que ha ido creciendo y voy asfaltando y voy adoquinando, y ese pozo lo tengo en el medio de la ciudad, ¿cómo se va a volver a llenar esa fuente de agua si ya no hay infiltración? Si ya no se infiltra porque ya tengo cemento sobre él y ya no permite infiltrarse. Entonces los pozos probablemente se van a ir secando si no tienen una fuente subterránea que los abastezca. Entonces, eso es lo que pasa con muchos pozos, que uno dice, ah no, se terminó el pozo, ya no tengo agua en ese pozo, tengo que hacer el pozo en otro lugar. Claro que se terminó. ¿Por qué? Porque no hay infiltración, ya no hay agua que entra. Normalmente nosotros necesitamos que el agua infiltre. Pero ¿qué sucedió este año aquí en el Carmen? Aquí en el Carmen se vio claramente. Hubieron dos o tres lluvias que fueron tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, que es como que si tú hubieses tirado aproximadamente tres o cuatro tanques de agua, de esos de mil litros, sobre cada metro cuadrado de terreno, y lo hayas tirado así. Entonces, fue una cantidad tan grande de agua, tan increíble, que nosotros decíamos en agricultura, esto no es normal. Y esa cantidad de agua que cayó, te barrió los suelos de una manera. Los suelos que estaban limpios te los barrió. O sea, ahí no hubo nada que hacer. Los suelos que tenían cierta cantidad de maleza pudieron protegerse. Entonces, el concepto de la maleza, y aquí va de la mano lo que hemos estado hablando todo este tiempo, el concepto de la maleza debe manejarse. Tú no tienes que eliminar la maleza, sino convivir porque la maleza es parte de la naturaleza. Y la naturaleza mismo te dice, oye, tengo este suelo despejado, algo tengo que poner sobre él. No puedo dejar. Esto sucede mucho con las, en el bosque primario se llama, con las plantas secundarias, que una vez que se cayó un árbol sobre el bosque primario, enseguida aparecen unas especies. Y aquí en el Carmen lo vemos mucho con la boya. Cuando tú aras un terreno, cuando tú limpias un terreno, cuando tú pasas la máquina, un tractor por un terreno, a los pocas semanas o a los pocos meses empieza a aparecer boya. Y uno dice, yo no sembré boya, yo no hice nada, ¿yo por qué? Esa boya puede tener 20, 30, 50 años la semilla sobre el suelo. Pero una vez que yo haré el terreno, se dieron las condiciones adecuadas y ella pudo salir. Entonces, hablando nuevamente de los suelos, lo que tenemos, y al tener nuestro suelo, sea arcilloso, sea calcario, sea franco limoso, cada uno tiene su propia forma de trabajar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de nuestro suelo. ¿Cómo la vamos a mejorar? Haciendo las labores que debemos hacer. ¿Cuáles son estas labores? Primero, lo que se dice siempre, cuidar el suelo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Con todo lo que es la cobertura sobre él. La cobertura que son inicialmente plantas que nosotros podamos tener o malezas que nos están creciendo, que las podemos manejar. El tema es manejar estas malezas para que se vayan convirtiendo, con el tiempo y con la ayuda de nuestros insectos y nuestros microorganismos, en suelo fértil para poder tener nuestro cultivo. Si no tengo nada proyectado para ese suelo, ¿es mejor dejarlo que se monte al monte, como decimos? O sea, nada más. No voy a hacer nada. Yo lo que te recomendaría... Porque hay mucha gente que es el sector que no está trabajando, que no quiere producir nada en ese lugar, pero prefiere tenerlo limpio. Yo lo que te recomendaría, por una cuestión de salud, porque nuevamente hay insectos y hay inclusive el tema de rectiles, como las culebras, que nos pueden llegar a estos terrenos. Yo lo que te recomendaría es cosecha de malezas, como yo lo llamo. ¿Qué es la cosecha de malezas? Tienes el terreno, lo estás limpiando, cada cierto tiempo lo estás limpiando, lo estás limpiando, lo estás trabajando. Al trabajarlo, tú estás devolviendo materia orgánica al suelo. Al devolver la materia orgánica al suelo, lo que estás haciendo es que ya se descomponga y que probablemente nos mejore la calidad de ese suelo. ¿Qué va a pasar ahorita, por ejemplo, en estos meses que ya se viene? Tenemos frío, ya sentimos el cambio de temperatura. Tenemos, ya no hay agua, ya dejó de llover o va a llover, va a dejar de llover en dos meses completamente. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro suelo? Si nuestro suelo está totalmente despejado, con medio agua un sol se va a secar. ¿Y qué va a pasar cuando se seca? Lo que tú decías, empieza a partir el suelo, vamos a tener problemas donde la raíz no va a poder entrar o penetrar en el suelo. Cuando nosotros tenemos cierta cantidad de malezas, cierta cantidad de plantas que nos permitan esa bioregeneración que se llama, lo que vas a tener son, probablemente, nosotros le llamamos, en la bioregeneración se llama micro lluvia. ¿Qué es la micro lluvia? Cuando tú tienes, por ejemplo, césped en la escuela o en tu casa y tú sales en la mañana, en el verano, tus zapatos se mojan porque el césped absorbió el sereno, absorbió la neblina que cae en la madrugada y esa micro lluvia, cada gotita cae sobre el suelo y ese suelo se sigue humedeciendo. Cuando tenemos el suelo despejado, no tenemos esta micro lluvia y este sereno, esta neblina, lo que pasa es que se va nada más y no logra dejar algo de agua de nuestro suelo. Nosotros en el verano deberíamos tener cierta cantidad de malezas sobre el suelo que nos permitan tener una cierta cantidad de agua y en el invierno, lo mismo, tener cierta cantidad para que no exista el problema de escorrentía o tengamos menos escorrentía. Y eso hay que manejarlo. Las malezas no son necesariamente malas y eso hay que tenerlo claro. Las podemos trabajar a nuestro favor, entendiendo un poco el sistema radicular y entendiendo un poco el por qué están allí y cuál es su función en la naturaleza. Bueno, decíamos el clima está súper loco este año, muy diferente a otros y según lo que estábamos viendo que analizaba el científico en este reportaje que estaba mencionando, es de que por el tema del cambio climático sucede que el clima en sí no hay correntías que permiten que la lluvia se distribuya correctamente en un espacio mucho más largo. Se hace un sector donde no hay correntías de aire y se queda esa atmósfera caliente en ese sector, por eso es que la lluvia cae con toda fuerza en ese sector y por eso veíamos, ¿por qué digo eso? Porque ahora veíamos, por ejemplo, de que llovía aquí en Maicito y en el Carmen no estaba lloviendo y solamente llovió en ese sector y llovió de una forma tan fuerte, tan fuerte como el hecho mismo de que venía con viento y se cayeron árboles y tú decías en el 40 cayeron árboles anoche y ¿a qué hora? Pues si no llovió. No, allá se llovió. Entonces, esto es producto del calentamiento global. Ahora, ¿el maíz qué papel juega? Porque también se analizaba en este reportaje de que el maíz es una de las cosas más perjudiciales para la Tierra, sobre todo cuando es ese sector maíz y maíz y maíz. Y ahí es justamente cuando el suelo se pone sellado totalmente. Hablando específicamente del maíz, lo que tenemos es que el maíz es un cultivo que se hace de manera intensiva y extensiva. ¿Qué es intensivo? Intensivo se meten muchas plantas por hectárea y solo se quiere maíz. Ahí no queremos absolutamente nada más que no sea maíz. Y esto sucede principalmente en los países más grandes como Estados Unidos, algunos países de Europa que trabajan con este cultivo, porque ellos no pueden sembrar plátano, porque su clima no les permite. Ellos tienen invierno que les cae nieve, donde no se desarrolla nada sobre el suelo, el otoño que no les permite, el verano que es bastante seco y tienen una época específica donde sembran. Entonces, dentro de sus tres estaciones, primavera, ellos siembran en verano. ¿Qué es lo que sucede con este cultivo? No siembran una hectárea, siembran miles de hectáreas. Y por eso es la afectación, por la cantidad de hectáreas que siembran, especialmente en Estados Unidos, y la cantidad de productos que utilizan. Hoy hay semillas de maíz, por ejemplo, que son resistentes, resistentes a plagas, resistentes a herbicidas. Y esto lo que hicieron fue los famosos transgénicos y los famosos productos que están genéticamente modificados o los GMO. Entonces, al tú tener todo esto, lo que estás teniendo son cultivos que definitivamente no te permiten ningún tipo de relación con insectos. Solo maíz, solo maíz, solo maíz. Entonces, sucedió aquí en el Ecuador con la palma africana. Se fueron a sembrar palma africana al oriente, empezaron a tumbar las montañas del oriente, y no era de una hectárea, sino era la empresa que menos tenía, tenía 20.000, 50.000 hectáreas de palma africana. Y eso significó tumbar 20.000, 50.000 hectáreas de montaña. Cambiaste completamente el ciclo de esta zona, y esto te va a provocar, y te iba a provocar, lluvias diferentes, estados diferentes del clima, porque estabas cambiando la biología. Esto pasó también en Colombia, ha pasado en Brasil, está pasando en todos los países del mundo, donde las personas dicen, yo en vez de tener una hectárea bien cultivada, tengo 10 hectáreas ahí medio medio. Entonces, cuando tengo 10 hectáreas medio medio, ¿de dónde saco las otras 9? Voy y tumbo montaña. Eso es lo que está pasando en el mundo. Pasó en la vía de Pernales aquí, hace 30 años era montaña. Aquí en el Carmen, donde estamos nosotros, hace 60 años era montaña, 60, 70 años era montaña, y hoy tenemos muy poca montaña. La montaña, ¿qué es lo que te permite o qué es lo que tiene? Tiene diferentes estratos, y estos estratos te mantienen en el suelo. ¿Qué es un estrato? Altura de árboles, altura de plantas. Plantas muy grandes, árboles de 20, 30 metros, árboles de 10 metros, arbustos de 10 metros, de 5 metros, y plantas pequeñas bajo el suelo de tal manera, que al caer una lluvia, al haber un viento, al haber, esto se produce un efecto que te cubre todo, y te evita erosión, y te evita que el suelo se dañe. Pero entrando nuevamente al tema del suelo, nosotros debemos entender, ¿y cómo medimos la calidad del suelo? Entonces yo digo, ah, va acá, listo, estoy dejando malezas. ¿Pero cómo mido la calidad de mi suelo? ¿Cómo sé que mi suelo es bueno o es malo para plátano? Sí, eso vamos a hablar luego del corte. Perfecto. Dejemos puesta la espina ahí, la espina de naranjo, vamos a dejarla clavadita ahí, y ya regresamos de inmediato. Listo. A ver, estábamos, quedamos pendientes con el tema pH del suelo. Y el pH del suelo es algo netamente abstracto, y normalmente no lo entendemos. Tú le dices a un agricultor, pH del suelo te dice, oye, usted me está hablando en chino. Y no es tan difícil. El pH lo que nos mide es la acidez del suelo. Es como que yo coja un limón y me haga un jugo de limón, ese jugo es ácido. Al ser ácido, me va a hacer bien o me va a hacer mal. Lo mismo sucede con las plantas. El pH lo que mide es la acidez del suelo. Y la acidez del suelo, ¿qué es lo que me indica? Me indica qué cultivos puedo trabajar o no en ese suelo. Entonces, por ejemplo, el plátano es un cultivo que tolera un pH de entre 5.5, 6, y obviamente mucho mejor en 7, que es el pH neutro. Por el suelo que tenemos nosotros acá, que es un franco limoso, la mayoría de las fincas, ¿qué es lo que pasa con el pH? Es el pH ideal para el cultivo de plátano, porque está dentro de ese rango. Probablemente un pH de 5.5 no sea tan saludable para otros cultivos. El pasto que tenemos, el pasto saboya, por ejemplo, estos pastos que vienen de Brasil, estos bracharias y estos pastos, son hechos o son desarrollados para un pH de entre 5.5, 5. Por eso se desarrollan bien en nuestro suelo, que es lo que al final queremos. Cuando nosotros hablamos de que tenemos un suelo bendito y podemos, todo lo que sembramos, cosechamos, nosotros tenemos tres cosas importantes. pH favorable, suelo profundo y materia orgánica en el suelo. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo veía hace poco, yendo hacia la vía Pernales, una finca donde habían pasado una máquina, obviamente, y la capa arable o la capa de materia orgánica no tenía 5 o 10 centímetros. Ponle 10 centímetros. El resto era casi arena, perdón, era para la vía Jama. Casi arena, casi roca. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese suelo? Ese suelo es tan poco, tan pequeño, que si lo dejamos descuidado, ese suelo lo perdemos y se hace desierto. Porque son apenas 5 o 10 centímetros de suelo que es lo que podemos cultivar. Y regularmente se trabaja, o con árboles o con potreros, porque obviamente la profundidad de este suelo no me permite desarrollar otro tipo de cultivos que tengan o necesiten raíces más profundas. Este pH del suelo, aquí en el Carmen, como lo digo, estamos bordeando entre 5.5 y 7. Y ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tú dices voy a fertilizar? Tú pones un fertilizante químico. El fertilizante químico per se, como tal, no es malo. Hay que entenderlo así. Él lo que hace es que nos aporta nutrientes al suelo y los microorganismos nos ayudan a descomponerlo y hacerlo apto para la planta. Pero ¿qué sucede con estos fertilizantes químicos? Tienen un pH muchas veces ácido. Y nosotros no lo sabemos porque nos dicen, vamos y compramos y nos dicen, esto es bueno y lo ponemos. Pero ¿qué sucede con ese fertilizante? Muchas veces nos acidifica el suelo, nos sube ese pH de 5.5, nos baja y nos lleva a 4, a 4.50 y nuestro cultivo empieza a decaer. No por el problema del fertilizante en sí, sino porque nosotros no controlamos o no nos dimos cuenta de que acidificamos nuestro suelo y lo dañamos. Y ahí es cuando te dicen las personas, es que el fertilizante químico daña el suelo. No lo daña como tal, sino que más bien lo que sucede es que probablemente nos ayuda a cambiar el pH hacia abajo, que es lo que no queremos, y nos lleva a un pH de ácido en este caso. Ya pues, y montubiamente, ¿cómo comprender aquello? Porque, ¿qué sucedería para comprender cómo está el pH del suelo? ¿Tendría que pagar a un ingeniero para que vaya a hacer la investigación o qué? Regularmente, y lo ideal es invertir en los 25 o 30 dólares que te cuesta un análisis de suelo. Porque el análisis de suelo me va a decir varias cosas, y eso es lo que a veces no se entiende. ¿Pero 25 dólares para cada hectárea o cómo? Por muestra. Por muestra. Por muestra. Y eso puede ser una hectárea, 10 hectáreas, 20 hectáreas. Idealmente, nosotros recomendamos, técnicamente, que se haga cada 5 hectáreas o cada, ¿cierto?, dependiendo de tu finca. Si es una finca plana, que no las tenemos en el Carmen, pues con una o dos muestras es suficiente. Pero la mayoría de las fincas aquí en el Carmen con una muestra es suficiente. No necesitas más y te dan una idea de lo que tienes en el suelo. ¿Qué es lo que te va a decir este análisis? Este análisis, primero te va a decir el pH del suelo que es donde vamos a partir. Y el técnico te va a decir, ¿tenemos o no tenemos un problema? Es como nuestro organismo. Segundo, es importante, ¿qué nutrientes son o qué se recomienda para el cultivo que tenemos? Y tercero, yo creo que lo más importante me va a decir la cantidad de materia orgánica que tengo en el suelo. La cantidad de materia orgánica que tengo en el suelo, a mí lo que me va a decir, como dueño, es si yo estoy o no haciendo bien las cosas en mi suelo y si mi cultivo se va a desarrollar bien o no. Porque yo puedo poner un fertilizante, pero si tengo materia orgánica abajo del 1%, definitivamente no se va a degradar y no se va a convertir en nutriente para mi planta. Entonces, aquí hay fincas, por ejemplo, que han hecho muy bien las cosas y tienen materia orgánica arriba del 6%. Normalmente deberíamos estar entre el 2% y el 4%. Pero hay gente que ha hecho muy bien las cosas y ha llevado esa materia orgánica hacia arriba. ¿Y qué sucede cuando tienes mucha materia orgánica? Tu pH se estabiliza en la parte óptima, que es un 7, un 6, 5, 7. Y aparte de estabilizarse, tú tienes microorganismos en el suelo. Los microorganismos en el suelo, ¿cuál es su función? Y esto va de la mano, ¿no? Entonces, ya yo entendí que tengo que fertilizar con químicos o con orgánicos, pero tengo que darle esta cantidad de nitrógeno, esta cantidad de potasio, esta cantidad de fósforo. Y el químico es la forma más rápida de ponerlo. El orgánico demora un poco más. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo tengo ese fertilizante sobre el suelo? Yo necesito que alguien me ayude a biodegradarlo. ¿Y quiénes son los que me ayudan a biodegradarlo? Son todos los hongos que tenemos en el suelo, todas las bacterias, todas las pseudomonas, todo el hábitat del suelo, todo lo que está dentro del suelo, me ayuda a descomponer estos fertilizantes y que se hagan actos para las raíces. Entonces, hace tiempo hablábamos del tema de la bauberia para control de insectos y también hablábamos de las tricodermas para el tema radicular. Este tipo, por ejemplo, de hongos, las tricodermas, lo que me ayuda a mí es a proteger la raíz. Y al proteger la raíz, ella se va a desarrollar mejor en el cultivo de plátano. Entonces, son opciones que tenemos de ayudar en nuestro suelo introduciendo un hongo en X cantidad, en una cantidad mayor de la que está ahí, y nuestra raíz de nuestro cultivo se va a desarrollar mejor. Si hablamos con proyección, lo químico dura menos que hacer un aporte ecológico. Me refiero, al aplicar el químico, pasa un tiempito y desapareció. Pero si yo lo aporto con las materias orgánicas, tiene más tiempo de duración. El químico lo que hace es que una vez que lo aplicaste sobre el suelo, él tiene una vida de que puede ser desde el nitrógeno que en 15 días hasta el fósforo, que en un año, tiene que ya estar absorbido o está absorbiéndose por la planta. Es, digamos que es una acción rápida, es un suelo a la vena cuando aplico un químico. Pero cuando aplico, en este caso, la materia orgánica, ella tiene que sufrir otro proceso en el suelo que se llama mineralización. Igual con el producto químico, pero la mineralización a nivel de materia orgánica es un poco más lenta. Pero más lenta en principio. Se va a demorar 3 meses, 2 meses, dependiendo del tipo de materia orgánica que pongamos. Pero más permanente en el tiempo, porque va a estar ahí, dándome nutrientes permanentemente. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que yo trabajaría? Aplicar los químicos en un principio, pero a la vez la materia orgánica. Para que una vez que baje el efecto del químico, empiece a trabajar la materia orgánica y vayan de la mano. La idea es que nosotros tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos hoy día para que nuestro cultivo o nuestro suelo sea productivo para lo que tenemos. Aquí hay que entender una cosa, no es lo mismo tener plátano en el suelo que tener un potrero sobre el suelo. Son dos cultivos diferentes que necesitan manejo diferente, pero que necesitan nutrientes igual. Entonces, hay que entender, nosotros hemos visto, por ejemplo, potreros que tienen 60 años de ser potreros y siguen siendo potreros. Entonces, uno dice, oye, el potrero está ahí, solamente controlo maleza, solamente, y me sigue dando. ¿Por qué el potrero se mantiene? Porque me viene mi vaca, deja sus, en este caso, hace sus necesidades y esto lo que ayuda es que el suelo se vaya regenerando y vaya dejando nutrientes sobre el suelo, aunque el suelo se va poniendo duro por la uña o por el peso del animal. Entonces, son diferentes formas que nosotros deberíamos ir reciclando estos nutrientes, reciclando y poniéndolos sobre el suelo que al final es donde nuestro cultivo los necesita. Muy bien, ya estaremos hablando de temas de verano, ingeniero. Hay que prepararse un listado ahí porque ya se nos viene verano. El mismo hecho, estábamos hablando de madrugadas más frías, clima seco. Entonces, hay que tomar en cuenta aquello. Tendremos también oportunamente para hablar un poquito sobre el tema reguio. Porque nosotros aquí en el Carmen nos confiamos, no regamos nada. Por ahí uno que otro sí lo hace y nada más. Porque ya habíamos dicho, solo el Carmen es benigno. Lo que sembramos cosechamos y no nos preocupamos por el agua. Pero, si hemos visto en estas últimas temporadas de que ya el verano se arrecia más, a pesar de que tenemos la cantidad de agua del río que pasa por nuestro sector, nuestra producción de lo que tengamos está sufriendo a pesar de que haya agua. Pero nosotros no potenciamos aquello, a pesar de que pudiéramos hacerlo. Claro, a ver, una vez que nosotros, esto va de la mano, los tipos de suelos que tengamos y la cantidad de materia orgánica que tengamos y las malezas que tengamos dentro de este terreno. Bueno, sí es importante ir pensando en regar. Pero antes de regar tenemos que pensar en cuál es o qué es lo que queremos de nuestro suelo. Cuál es el cultivo que queremos o qué es lo que queremos que se desarrolle en este suelo. Ahí hay medidas que debemos tomar para ir entendiendo qué es lo importante y qué es lo no tan importante. Nosotros, si no entendemos el tema pH, si no entendemos el tema microorganismo, si no entendemos el tema de control de malezas como cobertura sobre el suelo, qué es lo importante, mantener una cobertura en nuestro suelo. Si no entendemos todos estos conceptos, no podemos ir entendiendo el tema riego porque son cosas que tienen que ir obligatoriamente de la mano y que al final nos van a ayudar a mejorar este cultivo. Mira, sucede mucho y va a pasar que si nuestros suelos, nosotros no los hemos manejado. Mira que hemos hablado de plátano, hemos hablado mucho de algo de cacao, pero la base de todo esto está asentado en el suelo. O sea, todos estos cultivos están asentados en el suelo y el suelo es de donde tiene que salir, de donde tiene que mejorarse. No solo manejarse, sino mejorarse para que nuestro cultivo esté mejor. Probablemente, una vez que tengamos un suelo mejor, nuestras necesidades las vamos a ir aplicando, las vamos a ir mejorando, pero cuando nuestro suelo esté con una calidad mejor definitivamente. Vamos a seguir hablando de estos temas. Yo creo que la próxima semana vamos a hablar exactamente de la microbiología del suelo. Ya para terminar el tema suelo, porque hemos tocado por encima hongos, bacterias, pero no hemos hablado específicamente un poco cuáles son y cuál es su función dentro del suelo. Y vamos a hablar probablemente un poco del fusarium, vamos a hablar un poco probablemente del moco, como hongos que afectan nuestro cultivo, los virus que están en el suelo, las pseudomonas que están en el suelo. Y cuáles son las formas probablemente de controlarlas o de ir bajando su incidencia negativa en nuestro cultivo. Primero Dios, y podamos estar aquí la próxima semana. Vamos a continuar con este tema y luego si entramos al tema agua y lo importante del agua, que así como el riego, perdón, así como el suelo es importante, el agua en sí tiene sus diferencias y tenemos que entenderla como tal y qué aguas sirven o no sirven para regar y cuál es la función de este riego, tomando en cuenta, además, que no solamente es el riego, sino son las condiciones ambientales. Una cosa es que tú tengas agua cuando hace sol, cuando hay calor, como en la época del invierno, y otra cosa es que tú tengas agua en esta época. El agua no te va a hacer milagros en esta época porque recuerda que el frío también influye y nos pasa en plátano. Muchos agricultores, la semana pasada, esta semana y la próxima semana, se van a quedar una semana, no van a cosechar porque el frío no les permite engrosar al plátano. Y ya netamente es el frío, ya no es el agua, la abundancia o la, si no es netamente el frío, es el cambio de temperatura que también te influye en tu cultivo. Y eso también lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Toca comprar cobijitas para ponerle entonces al verde, para que ingrese. En Estados Unidos, de broma en broma, en Estados Unidos lo hacen. Como ellos tienen el invierno, ellos ponen unas cobijas sobre su cultivo de naranja en la parte de California para que esas cobijas le protejan y no se muera el cultivo durante el invierno y el próximo año tengan una cosecha. Es interesante ese tema de hasta dónde llega la protección y hay otras cosas que también se hacen que las podemos conversar más adelante. Y otro tema también que conversaremos más adelante es qué tan responsables somos nosotros de cuidar ese afluente que está aquí a la orilla de nuestra casa, ¿no? En la laguna mismo que está, en el río Suma que pasa por el centro del Carmen y así sucesivamente. Que eso sería un tema mucho más largo a tratarlo, ¿no? Sí, el tema... Porque hay que considerar muchas cosas. El tema del agua, como te digo, terminamos un poco el suelo, ya la próxima semana, si Dios quiere, terminamos con microbiología, que es un tema muy, muy interesante y muy largo de tratar, pero vamos a resumirlo en la media hora. Y luego entramos al tema del agua, porque el agua sí nos va a demorar por lo menos tres semanas conversar, porque hay varias cosas que tratar y varias cosas que van de la mano, como te digo, con la temperatura y con el ambiente como tal. Nosotros no podemos dejar de entender que el agua y el suelo van de la mano del clima, y el clima es lo que nos permite tener o no tener un cultivo específico. Bueno, con nosotros el ingeniero Luis Lor, hablando de lo importante que somos nosotros de todo el entorno, el ecosistema dentro de nuestro planeta. Iliana Cervantes, desde la capital de los ecuatorianos, Quito. Saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de ECO FM en el Carmen, en la provincia de Manaví. Saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos Karen Ponce, Obermendoza, Darwin Sedeño y Malena Segovia. Para mí, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de fin de semana. A continuación, les vamos a dar a conocer las noticias del momento. Viruela del mono, lo que sabemos del primer caso sospechoso en Ecuador. Según esta información, el primer caso sospechoso de viruela del mono en Ecuador se reportó el día de ayer, tras ocho días de lanzar la alerta epidemiológica, la Organización Mundial de la Salud, OMS. Desde el pasado 19 de mayo de 2022, se registraron los primeros casos en más de 10 países. En áreas no endémicas, situación que no es lo habitual en los patrones anteriores de la enfermedad, ya que desde 1970 se han localizado casos humanos de viruela de mono en 11 países del continente africano. Estos casos no habituales han puesto en alerta a varios países de Europa, siendo uno de los focos de transmisión dos fiestas multitudinarias. El Ministerio de Salud del Ecuador detalló que este primer caso se trata de un paciente masculino que viajó a África y que no tendría vínculo con el brote registrado en Europa. El paciente presentó sintomatología relacionada con la enfermedad como fiebre y lesiones en la piel. Aún no se ha detallado cuál es la variante del virus, sin embargo, se mantiene en aislamiento. Mientras tanto, que Quito revisa posibles medidas ante casos sospechosos de viruela del mono. El Ministerio de Salud Pública informó el día de ayer que analiza el primer caso sospechoso de viruela del mono en Ecuador. El paciente está en la capital ecuatoriana. Luego del anuncio del gobierno y la Secretaría de Salud del municipio de Quito, informaron que el titular de esa dependencia revisa si se toma alguna medida sanitaria por la enfermedad que obligó a la Organización Mundial de la Salud a levantar la alerta epidemiológica por los casos registrados en otros países. Según funcionarios de la Secretaría de Salud, el ministerio aún no confirma si es un caso positivo de la viruela del mono porque aún establecerá también medidas en caso de que se informe que el cuadro del paciente corresponde a esta enfermedad. Cambiando de tema, vamos con un tema que tiene que ver con migración. Montaner denuncia que migración de Ecuador impidió ingreso de sus músicos. Ricardo Montaner denunció un supuesto maltrato a sus músicos a su llegada a Ecuador para una serie de conciertos en tres ciudades del país. Miles de guayaquileños corearon sus canciones la noche del jueves 26 de mayo de 2022 en el Centro de Convenciones Guayaquil. Pero el cantante venezolano mostró su molestia en Twitter poco antes de salir a cantar en su amada Guayaquil y lamento que no haya podido contar con todo su equipo luego de una espera de más de dos años debido a la pandemia de la COVID-19. Lamento que las autoridades de migración hayan deportado a uno de mis músicos, residente americano, y hayan prohibido la entrada a mi cantante y flautista, residente mexicana, escribió en su cuenta de Twitter. Todos tenían visa, agregó el cantante. Vamos con una información que tiene que ver con el ámbito de la seguridad. Ordenanza para prohibir el porte de armas blancas pasa a segundo debate en la capital ecuatoriana. El pasado jueves 26 de mayo de 2022 se realizó la sesión extraordinaria de las comisiones de uso de suelo y seguridad. En la reunión estaban varios concejales de Quito. Con ocho votos a favor y una abstención, se aprobó que pase a segundo debate la ordenanza de seguridad. Según Bernardo Abad, presidente de la Comisión de Seguridad, este ha sido un pedido de la ciudadanía y la Policía Nacional. También aseguró que más del 80% de los delitos que se producen en el espacio público en Quito son con armas blancas. Cambiemos de tema. Juzgado acepta medida cautelar y frena proceso de destitución de Guadalupe Iori. La Unidad Judicial Penal de Quitumbe concedió medidas cautelares solicitadas por Pachacuti en contra del proceso de destitución que enfrenta la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori. La decisión se conoció el día de ayer. Se dispuso al pleno que se abstenga de conocer el informe de la comisión multipartidista ADOC, que recomienda la destitución de Iori por incumplimiento de funciones. La medida cautelar fue presentada por Marlon Santi Hualinga, coordinador del movimiento Pachacuti, el jefe de bloque Salvador Quispe y la subcoordinadora Sofía Sánchez. En una rueda de prensa, lo catalogaron de un triunfo para el movimiento indígena. Continuamos informando aquí. Federación de Abogados del Ecuador pide destitución de autoridades de la judicatura. La Federación Nacional de Abogados del Ecuador, FENADE, planteó el día de ayer sus propuestas para reestructurar el sistema judicial. Se solicita destituir a las actuales autoridades del Consejo de la Judicatura por supuesto incumplimiento de funciones. Manuel Huartán, presidente de la FENADE, dijo que no pretenden protagonizar una injerencia, sino que piden que se respete el ordenamiento constitucional y jurídico del país. En este marco detalló que plantean la reestructuración integral del sistema de justicia, empezando por la remoción de los actuales miembros del Consejo de la Judicatura, para lo cual solicitamos a la Asamblea Nacional proceda con el enjuiciamiento político y destitución por el manifiesto incumplimiento de funciones. Con esta información nos despedimos. Para Eco FM en el Carmen, en la provincia de Manaví, informó desde la capital ecuatoriana, Ileana Cervantes Lima, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a Ileana Cervantes desde Quito con el reporte actualizado de lo que ha sucedido en estas últimas horas. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Más adelante revienta las ventas con Darwin Sedeño, que ya anda en calle, y más adelante también Malena Segovia con el reporte deportivo. Ahora sí, Karencita. Ahora sí, ya está con nosotros nuestro querido doctor Joshua Kulkay, quien nos abandona a veces, pero bueno, aquí está comprometido con nosotros. No tanto como nosotros, como ustedes, porque nosotros sí nos comprometemos con ustedes. Pero nuestro querido doctor ya está aquí para hablarnos de un tema muy importante. Bienvenido, doctor. Parece abuelita a las 5 de la mañana rayando maíz. Que lo rayas. Así ya no vengo otro día. Hola, ¿cómo estás, Karencita? Buenos días, buenos días a la ciudadanía. Estamos aquí un sábado más para traer toda la información del mundo de la medicina. Todo lo que podamos servir y ayudar y aportar para tener una mejor calidad de vida en cuanto a hábitos y estilo de vida. Claro que sí. Decían por ahí, ni bien salimos de una y ya entramos a otra. Y definitivamente por allá anda un virus que no es nuevo, el virus del mono, bueno, la viruela del mono, que preocupa a muchas personas. A mí también me tiene muy preocupado y yo digo, bueno, si se dejó de usar la mascarilla, creo que ahorita hay que usarla con más razón porque sí es preocupante la situación. Pero sobre este tema nos va a hablar el doctor. Bueno, empecemos con la pregunta de cajón, ¿no? ¿Cómo surge este virus? Porque como lo mencionaba, no es un virus nuevo. No, no, no es un virus nuevo. Ya la viruela símica o viruela del mono se conocía hace muchísimos años, décadas atrás. Principalmente se dio en monos que eran utilizados para experimentos biomédicos. Está descrita los principales focos infecciosos o brotes infecciosos que hemos visto. Se concentraban inicialmente en África, en África Occidental, en la cuenca del Congo. Son los casos donde se ha visto mayor número de personas infectadas y ha alcanzado una mortalidad, una letalidad un poquito considerable, sobre todo en la cuenca del Congo, del 10%. Es decir, cada 10 de cada 100 infectados con viruela símica fallecían. Incluso Estados Unidos el año anterior tuvo un brote, cerca de 43, 53 casos, pero no pasó de ahí, ¿no? Lo que nos está llamando mucho la atención ahora es ver cómo se está expandiendo a nivel mundial. Hasta ayer que revisábamos la estadística en una de las páginas más importantes de biostatística médica, que es World Warning Data, decía que ya teníamos más de 22 países con casos confirmados, seis países más por confirmar dentro de esos Ecuador, y los casos ya iban a cerca de 400 en el mundo. ¿Y por qué se da esto? Porque antes se supone que quedó controlada la situación, pero ahora vemos que se está expandiendo. Bueno, hay dos teorías, ¿no? Bueno, la principal es que se han ampliado los mecanismos de transmisión. Nosotros sabemos antes que la viruela clásica, la viruela humana, que fue erradicada del mundo gracias a las vacunas en los años de los 80, más o menos, se transmitían cuando tú estabas en contacto con las lesiones de piel, tenías un contacto muy estrecho con los enfermos que tenían viruela, y te contagiabas. Hoy se ve que la gran mayoría de pacientes que están contagiados en Portugal, en España, son pacientes que han tenido relaciones sexuales de alto riesgo, principalmente hombre con hombre, y estas relaciones sexuales homosexuales lo que ha permitido es mayor transmisión. Porque tienes un contacto mucho más estrecho, si ya se plantea la vía sexual como una vía de transmisión, vemos que la vía respiratoria también es una vía. La gran diferencia es que con el COVID tú tenías el riesgo de contagiarte por aerosoles. Es decir, pequeñas, muy pequeñas partículas de saliva tenían la capacidad de quedarse suspendidas en el aire por 3, 4 horas y te contagiabas. Lo que se ve en la viruela símica es que necesitas gotas gruesas, gotas pesadas de saliva, de secreción, para poderte contagiar. Entonces, nosotros decimos, bueno, con eso de ahí quizás no lleguemos a una pandemia. La gran mayoría de virólogos y epidemiólogos reconocidos a nivel mundial no están preocupados por una pandemia. Pero sí estamos estudiando por qué es que se está transmitiendo tan rápido y en tantos países a nivel mundial. Y hablamos ya de que hay un caso sospechoso aquí en Ecuador, ¿no? Así es. El Ministerio de Salud Pública el día de ayer emitió un comunicado en el que informaba que un ciudadano ecuatoriano que acaba de regresar de África había presentado síntomas clásicos y ya un exantema, ¿no? El exantema son las lesiones a nivel de piel que inician principalmente en el rostro, en el 95% de los pacientes, luego se baja a extremidades, pareció mucho una varicela. Pero ya se tomaron las muestras, se mandaron a, creo que yo, a Estados Unidos, al CDC de Estados Unidos, no tengo esa información confirmada, y está por llegar el resultado dentro de estos próximos días. Asimismo, el Ministerio anunció que compró, realizó la compra de mil kits de diagnóstico para tenerlos acá en Ecuador y ver. Profundicemos, doctor, un poquito más en los síntomas, porque ¿cómo hago yo para detectar de que estoy en mis inicios de esta enfermedad? Bueno, eso es complicado, porque los síntomas o los pródromos, los primeros síntomas que tiene un paciente se pueden parecer a cualquier cosa. ¿A cualquier enfermedad? A cualquier enfermedad. Vas a tener fiebre, malestar general, dolor de cabeza, puedes tener un poco de tos y dices, ¡ay, me dio gripe! O por ahí piensas y dices, ¡uy, será COVID! Pero realmente ya luego empiezas a ver, tres, cuatro días después, que empiezas a presentar linfadenopatías, que son inflamación de los ganglios, te parecen unas bolitas en el cuello, en las axilas, en la ingle. O, posterior, ya cinco o siete días, te aparece un exantema súbito en la cara, te empiezan a decir, ¡uy, tengo acné! No, no es acné, son pequeñas lesiones que ya te empiezan a aparecer, empiezan primero como manchas. Sí, fiebre, el principal síntoma que te mencioné. Empiezas a ver manchitas en la piel, luego esas manchitas se hacen bolitas, luego esas bolitas parecen que tuvieran pus por dentro, y luego eso se revienta y te queda una costra. ¿Y te quedan esas manchas de por vida? No, por lo general, lo que hemos visto de la viruela símica es que es muy benevolente y las lesiones, las costras se resuelven aproximadamente entre tres a cuatro semanas. Obviamente con un adecuado cuidado. Si estás manipulándotelas, te las puedes sobreinfectar y más bien lo que vas a tener es una bacteriemia. Ahora, en los casos que pueden evolucionar a grave, ya están descritos que hay pacientes que pueden hacer neumonía, que pueden hacer encefalitis, que los pacientes pueden hacer sepsis, falla multiorgánica y obviamente mueren. Pero, como te lo digo, acá en Ecuador tendríamos que ver cuál es la evolución que podríamos tener, ya que en un mismo continente como es África, el virus se comporta de dos formas distintas. En África Occidental, la letalidad es menos del 1%, es decir, uno de cada 100 se muere, mientras que al otro lado, en la cuenca del Congo, puede tener una letalidad del 10%, que eso sí es muchísimo, porque si tú ves la letalidad que tuvo COVID, fue aproximadamente de 2, 2.5%. Entonces dices, mira, si tenemos una letalidad igual a la cuenca del Congo, o si comparamos con lo que tuvimos con COVID, o sea, sí está fea la situación. Pero la gran ventaja, la gran ventaja que se plantea, y por lo cual no creo que esto ocurra, es que en caso de que esto se llegase a convertir en una pandemia que tiene muy poca probabilidad, pero es posible, ya existen vacunas diseñadas, ya existe tratamiento diseñado. Estados Unidos siempre marca la pauta, ¿no? Por ejemplo, perdón, Karencita que te interrumpa, se eliminó la viruela humana del mundo hace más de 40 años. Pero Estados Unidos todavía tiene un gran banco de vacunas contra la viruela humana. Entonces nosotros vemos que, tanto para la viruela humana, existe una reserva de vacunas a nivel mundial, que puede producir una inmunidad cruzada. ¿Qué es una inmunidad cruzada? Yo me vacuno para la viruela humana, pero también me defiende contra la viruela símica. Promedio de 70, 75% de protección. Pero también existen tratamientos, ya existen vacunas diseñadas y aprobadas para la viruela del mono, y existen tratamientos antivirales que pueden aportar en el tratamiento para esta enfermedad. Claro, porque hablamos de que ya existe la vacuna de la viruela, la normal, ¿no? Ya existe. Y esto te la ponen cuando eres niño o en qué tiempo te la ponen. Yo no recuerdo, la verdad, si es que tengo esa vacuna. No, ni tú ni yo la tenemos, Karencita. Somos demasiado joven. Quizás joven la tiene. Quizás joven. O sea que le acaba de decir viejo, pero defiéndase, defiéndase porque le acaban de decir viejo. Es que la vacuna contra la viruela... Ecuador fue el último país en erradicar la viruela en Latinoamérica. Fuimos los últimos. Entonces probablemente tenemos población, entre comillas, joven que todavía está vacunada. Pero suponiendo y haciendo cálculos que no hay una declaratoria específica de cuándo fue que se erradicó la viruela en Ecuador. Un año exacto. Simplemente hubo un año que dijimos, uy, ya no hay más casos, entonces ya no hay viruela. Pero se calcula que fue en los años 70, 80. Entonces decimos nosotros hace más de 40 y pico de años que ya no se pone la vacuna de la viruela. Ahí nuestros abuelitos tenían dos huequitos aquí en el brazo, ¿no? Una era de la vacuna de la BCG, la tuberculosis, y otra era de la viruela. Entonces la población, yo les digo, menos de 40 años probablemente no, más que seguro no tenemos la vacuna contra la viruela. Porque ya se erradicó. Viruela en el mundo no ve hace más de 40 y pico de años y eso es gracias a la vacunación. No tenemos esa vacuna y obviamente no vamos a tener la inmunidad cruzada. Pero en caso de ser necesario para la vacuna contra la viruela símica ya existen dos vacunas aprobadas hace rato con todos los estudios. Para que no digan, no, eso es un análisis de última hora. Exacto, para que no vengan a decir, no, que las vacunas no tienen estudios. Por favor, señora, la vacuna tiene más estudios que ustedes. Entonces, póngase la vacuna. A modo de chiste, ¿no? No, no, sí, sí es verdad. Y también existen tratamientos ya con fármacos retrovirales que tienen un gran potencial para tratar. Pero sin embargo, como no ha habido estos brotes grandes, no hay una gran población a la cual someter el estudio de ensayos clínicos, pues obviamente no tienes unos estudios concluyentes. Pero el sidofovir en inyección es uno de los tratamientos y el otro es el tecobrimat. Cualquiera de los dos sabemos que son potencialmente positivos para tratar la viruela símica. Entonces, en caso de que esto se llegase a expander más allá de lo necesario, yo creo que podría ser mucho más rápidamente controlable y por lo tanto no llegar a niveles de letalidades, de muertes, de brotes. No hay un porcentaje alto de letalidad. Los últimos casos que se han presentado, ¿cómo han estado? Mira, los que se han visto en el World in Data que estábamos revisando el día de ayer, no se ha visto mayor letalidad. Más bien en donde estábamos asustados, acuérdate de lo que hablábamos hace 15 días que vinimos, era en la hepatitis de origen desconocido que estaba presentando. Y esa sí tenía una alta letalidad. Habían matado a muchos niños y a otros les había causado una insuficiencia hepática. Tan severa que incluso tuvieron que hacerles reemplazo hepático. Oye, que por cierto, para no dejar ese tema ahí vacío y que estábamos hablando la vez pasada, ya que salió un estudio que usted justamente publicaba que se relacionaba con el COVID. Sí, con el SARS-CoV-2. Bueno, hagamos una pausa, lo viro de la símica. Sí, 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 un ratito nada más para aclarar ese tema. Pero estábamos tratando de entender por dónde se viene este problema, ¿no? Porque decimos, bueno, tenemos una hepatitis de origen desconocido. O sea, en el mundo médico eso recibe el nombre de idiopático, es decir, no tiene causa conocida. Y lo idiopático, decía un profesor mío, simplemente no se lo ha estudiado correctamente, profundamente, o la persona que está a cargo del caso no sabe lo suficiente. Entonces, los investigadores han estado dándole duro, 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 duro de la investigación y ya se plantearon las primeras teorías. Una de las más fuertes, de las más concluyentes, que publicaba Eric Topol, que es el director de Medscape a nivel mundial. Un gran epidemiólogo. Pienso yo que junto a Anthony Fauci, entre los dos mejores epidemiólogos del mundo. Topol saca esta teoría que fue publicada en The Lancet, una revista médica de altísimo impacto, en la que nos dice qué, qué es lo que ha pasado. Ya sabemos nosotros hace tiempo que el virus del SARS-CoV-2 se queda viviendo en nuestro organismo. En muchos tejidos, ovario, tiroides, intestino, pulmón, hígado. Y es uno de los principales responsables de que tengamos COVID largo, ¿no? De los pacientes que hicimos COVID largo. La gente dice, ay, se andan inventando un montón de cosas. Bueno, las que lo pasamos, yo que te puedo decir que anduve con más de siete meses de síntomas, yo tuve COVID largo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Que en estos niños que no presentaban mayor sintomatología, principalmente porque el virus no podía realizar su efecto, gracias a que los niños tienen poca expresión de un receptor llamado receptor AC2, estos virus podrían quedarse como un reservorio dentro del intestino. Y presentar mutaciones. La teoría es que estos virus de SARS-CoV-2 que estaban dentro del intestino de los niños, podían presentar una mutación y desarrollar un superantígeno a nivel del antígeno S, el antígeno de superficie, el antígeno spike. Y que, posterior a una segunda infección por adenovirus, en el cambio de clima, en Europa están cambiando los climas, ¿sí? Y causaban un simple catarro. Ese infección por adenovirus causaba el detonante para que se activara este reservorio de SARS-CoV-2 que estaba en el intestino del niño y provocara la hepatitis que está provocando. Si tú ves, parece que ha sido un brote tenue a medida que ya se va adaptando el clima en Europa. Los casos se han estabilizado, todavía no bajan, pero se han estabilizado y no hemos visto más. Pero SARS-CoV-2, la COVID-19, créeme, que llegó a cambiar todas las reglas del juego del mundo de la medicina. Yo sé que la gente está harta porque no le gusta, pero sin embargo, es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de la cartera del Estado del Ministerio de Salud Pública, realizar la promoción de salud adecuada para que la población, la ciudadanía, se integre en los programas de prevención, promoción de salud. Solamente ahí vamos a ahorrar plata. Cuando la gente entienda que tiene que cuidarse, que tiene que lavarse las manos, que tiene que cepillarse los dientes tres veces al día, que tiene que bajarle la sal, que tiene que bajarle al colesterol, que tiene que bajarle la azúcar blanca, que tiene que hacer deporte, que tiene que amar y que tiene que hacer un montón de cosas. Ahí nos toca invocar a Freddy Ehlers y decir vamos a abrazar árboles, eso también es parte de la salud. O sea, yo entiendo todas sus recomendaciones, pero usted sí que nos pone complicada la situación. No, para nada, carencita. Que comer bien, que hacer deportes, que abrazar árboles, que amar la vida. O sea, que no, doctor, o sea, también nosotros queremos nuestros momentos de relax. Correcto, los existen, los existen, carencita. El tema es, es cuando existe la evidencia médica. Cuando existe evidencia de que algo es malo y tú aún pese a eso lo haces, ah, pues ahí había no sé si llamarte irresponsable o darte otro término más grosero, ¿no? Oiga, no, pero sí, sí es cierto, porque, por ejemplo, yo ayer me comí un asadito, unas costillas, pero como tipo 10 de la noche, 11 de la noche por ahí, y créanme que yo amanecí mal. O sea, ahí están las consecuencias, ¿no? Sí le dimos la cara a lo que llegamos a la red. O sea, comer, no le crean, porque comer a esa hora, grasa, o sea, y sobre todo ya cuando llega, cuando eres joven como que todavía no te pesan estas cosas. Correcto. Pero, no digo que sea yo vieja, ¿no? Pero ya vas teniendo 25, 26, y ya te empieza a molestar este tipo de cosas. Sí, sí, yo a mis 17, a ver, pongámoslo, a los 20 años, que yo todavía estaba en la alta élite del arbitraje, corría 7, 8 kilómetros al día. Ahora la pancita no lo deja correr. Sí, fin de semana, dirigiendo partidos, me corría, qué sé yo, media maratón, 20 kilómetros más. A las 11 de la noche, me comí una sábana de carne asada, de arroz, menestra, pedía cuaque, y le decía, hey, madrina, jugueteenme el arroz. Ay, al otro día amanecía con más hambre. Papelito. Sí, 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 hoy como he pasado las 8 de la noche y me muero al otro día. Exacto, así estoy yo, o sea, terrible, porque yo digo, no, o sea, antes yo podía, pero ahora no. Y, bueno, esas son las consecuencias, ¿no? Y por eso es que el doctor dice, no, o sea, sí tenemos que cuidarnos, lavarnos las manos. No porque dicen, bueno, ya lo del COVID, ya las personas dejaron de usar el alcohol, de lavarse bien las manos, ya les da igual prácticamente. Pero, bueno, retomando el tema otra vez de la viruela del mono, ¿cuánto tiempo dura esta enfermedad en el cuerpo de la persona? Bueno, desde el contagio, en el periodo de incubación, en el periodo de síntomas, hasta la resolución de costras puede variar desde 3 a 5 semanas aproximadamente. Bastante. Sí, bastante. Bastante tiempo. Ay, no, pero bueno, esperemos que no pase a mayores, porque sí, sí, sí preocupa bastante a la población, aunque a veces sí se infunde bastante el miedo, yo no sé, la parte psicológica también juega bastante, ¿no? Y ya empiezas como que tú a decir, ay, no, es que tengo fiebre, es que tengo esto, y bueno. Sí, es que mira, no tenemos cultura epidemiológica. Esa fue una de las grandes razones por las que yo decidí hacerme epidemiólogo en su momento. Cuando yo llego al Carmen en 2019, a ser mi rural en la manga del cura, yo vi un severo problema porque yo estuve tres meses ahí adentro, en la manga del cura, y yo activé 34 claves obstétricas. ¿Qué son 34 claves obstétricas? ¿Qué son los pacientes embarazadas que tienen riesgo de fallecer por síndromes hipertensivos, porque están haciendo sepsis, o porque tienen algún hemorragio? Entonces, yo activo 34 claves obstétricas, me saco a los pacientes en ambulancia, las traigo, ninguna falleció, gracias a Dios, sus bebitos ahí están todos vivos. Pero digo, ¿qué está pasando para que esto esté ocurriendo? Y siempre hay una causal. Entonces, como no tenemos nosotros cultura epidemiológica, nosotros no estábamos acostumbrados a escuchar de brotes de varicela, que siempre los han habido, de sarampión, que siempre los han habido, de paperas, que siempre los han habido. Y estábamos acostumbrados, por ejemplo, el último brote de dengue que tuvimos, inicios de año fue brutal para la población. Nosotros teníamos en el consultorio pacientes que estaban contagiados con Omicron, y que probablemente también tenían dengue, la famosa fusión que decían coronadengue. Entonces, tuvimos un brote brutal de dengue, que lamentablemente no fue adecuadamente prevenido, no fue adecuadamente tratado, y la gente está acostumbrada a que a inicios de año a todo el mundo le dé dengue en el barrio, porque eso es lo normal, cuando no debería ser así. Exacto, y no hay prevención. Cuando debería existir la prevención, la vigilancia epidemiológica, programas dentro del barrio, de educación, de prevención, de destrucción, de creaderos. Antes había más fumigaciones, doctor, pero ahora, en esta temporada, no se vio casi. No, yo que estuve dentro de la cartera de Estado, hasta el año anterior te puedo decir que no existían los recursos todavía. Tú para fumigar necesitas el insumo, necesitas la máquina, necesitas el personal de malaria, y lamentablemente a raíz de los años anteriores se desvinculó mucha gente de malaria, no se ha leído mantenimiento a las máquinas, no se han llevado a cabo adecuados procesos de vigilancia epidemiológica. El proceso de vigilancia epidemiológica distrital, no solamente del Carmen, de muchos distritos a nivel nacional, ahí ha sido encargado a algún funcionario que cumpla la función. Y piensan que hacer vigilancia epidemiológica, como alguna vez discutía con una funcionaria aquí en el Carmen, es coger una matriz de Excel y llenar, y decirle, bueno, he tenido dos casos de sarampión, he tenido dos mordeduras de perro, y eso es hacer vigilancia epidemiológica. Y no lo es, no lo es. Una vigilancia epidemiológica es saber detectar cuáles son los principales focos infecciosos, cuáles son las enfermedades circulantes, es andar de la mano con la persona responsable de la salud, de provisión de los servicios, y decir, vamos a intervenir en estos barrios, que son los principales de riesgo para estas enfermedades. Se viene el invierno, yo sé que con el invierno salen roedores, que con los roedores vienen enfermedades, que con el invierno vienen las mordeduras de serpientes, y tanta cosa. Una de las cosas que yo más atendí cuando estuve aquí en el Carmen fue mordeduras de serpientes. Ni siquiera en el oriente, cuando estuve en el oriente, atendí tanta mordedura de serpientes como atendí aquí. No le creo. Entonces, la vigilancia epidemiológica, la integración de la vigilancia epidemiológica desde el ente rector de salud, que es el EBSP, con el gobierno autónomo descentralizado, en este caso municipio, tiene que existir esa coerción de criterios, de intervenciones, porque sí, le saben decir, es competencia del Ministerio de Salud Pública, y no es cierto. El Ministerio de Salud Pública ejerce la rectoría de la salud, pero hay competencias y hay concurrencias en las que las dos instituciones tienen que trabajar de la mano. No es posible que el municipio ande haciendo una cosa y el EBSP ande haciendo otra cosa, cuando no se ponen de acuerdo. Y ni siquiera ninguno de los dos tiene el criterio epidemiológico para decir, estamos haciendo esto porque mi información, mi estudio, mi estadística, mi análisis, mi vigilancia activa, o pasiva, me dice que hay que hacerlo. Simplemente lo hago porque algo hay que hacer. Y eso no es así. Esos son recursos mal gastados. Yo alguna vez, en Twitter, antes de ser director digital de aquí del Carmen, discutía con la máxima autoridad del cantón. Le decía, señor, el COVID no se fumiga. Y fumigaban. Y no era solo aquí, no, fumigaban en Ambato, fumigaban en Guayaquil. Y ya no fumijan para el COVID. Eso fue el inicio del 2020, no se fumiga. Y no, que si usted está fumigando, está poniendo en riesgo población alérgica. Yo me acuerdo que algunos me pasó el termonebulizador por al lado mío y anduve con alergia una semana. Está gastando recursos que no debería gastar. Entonces, los temas de salud para prevención, ahorita mismo con la viruela símica, es importante que se haga una correcta comunicación del riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo actualmente es bajísimo porque tenemos un solo caso importado. Comunicar cuáles son las medidas de prevención. Lavado de manos, distanciamiento, relación sexual segura para aquellas personas que tienen más de una pareja sexual. Cuidado. ¿Sí? Uso de mascarilla. Uso de mascarilla. ¿Sí? No, para las relaciones no, para toda la vida. Para todas las actividades. Que conste que yo no he preguntado nada es allá de los bastidores que están preguntando cosas. ¿Ya? Entonces, para todas las actividades el uso de la mascarilla. Entonces, ¿otra vez la mascarilla? Sí, otra vez la mascarilla. Incluso para prevenir otras enfermedades. Correcto. La gripe mismo. Y créeme que el que menos le gusta usar mascarilla es al doctor Yoshio Kulkay. ¿Por qué? Porque yo soy rinítico alérgico. ¿Ya? Entonces, a mí en la calle ahorita me deben de ver ya sin mascarilla. ¿Por qué? Porque yo necesito que otra vez mi cuerpo esté expuesto a todo lo que normalmente ya había desarrollado de inmunidad que ya no le causaba alergia y que hoy me causa alergia. Entonces, ando mocoso más de los días. ¿Ya? Y hoy nuevamente estamos reduciendo el cuerpo. Y otra vez hay que regresar a la mascarilla. ¿Sí? Y es complicado. O sea, a todos nos molesta. Pero si no entendemos que la salud colectiva es eso, es parte de un colectivo que todos hacemos la salud. No es individual. Exacto. O sea, usted hace su parte cuidándose, comiendo bien, haciendo deporte, no fumando, no tomando, no metiéndose drogas y tanta cosa, ¿no? Entonces, hace su parte. Pero hay una parte de la salud colectiva que implica barrer la vereda para que no se acumule basura, no vengan roedores, no vengan serpientes, que cuando lleva no se acumula el agua y como no se acumula el agua no hay criadero de mosquitos y como no hay mosquitos no hay dengue. Entonces, todas las acciones que usted desarrolla como individuo dentro de la sociedad tienen un impacto dentro de la salud colectiva. Eso hay que entenderlo. No botar basura en la calle, tener al perrito vacunado, eso implica que si su perrito mañana le muerde a alguien no le va a dar rabia. Entonces, todos esos actos son actos de salud colectiva. Ahí están escuchando. Así que hay que tomar las debidas precauciones, hay que tomar las debidas recomendaciones también que nos dice el doctor. Una pregunta que no se me puede escapar y que no hemos mencionado creo, no sé, ¿de qué edad a qué edad más está atacando esta enfermedad? No sé, no hay una delimitación como por ejemplo con la con la hepatitis. No, no la hay. Estamos viendo que cualquier paciente se puede contagiar. Niños, adultos. ¿Te acuerdas de qué pasaba con el COVID? ¿Quiénes tenían mayor riesgo de desvallecer? Los adultos, ¿verdad? Al inicio los adultos. Ahora, yo, en mi cabeza, mi cabeza de epidemiólogo se me pasa y digo, bueno, ¿quiénes están vacunados contra la viruela humana? Exacto. Los abuelitos. Entonces, ellos quizás son los que menos riesgo tienen. Over, no sé, déjame ver el brazo. Soy joven, dice. Entonces, siempre saber, si yo soy una persona que tiene población de riesgo, ¿ya? Si yo soy población de riesgo o tengo alguna población de riesgo en mi casa, lo ideal sería no contagiarme. Por ejemplo, ahorita me toca cuidarme full porque tengo un enano de un año y medio en mi casa. Ahí está. Es que, como lo decía el doctor, esto es parte de la colectividad. Correcto. Ahí hemos hablado sobre el tema con el doctor Joshua Kulkay sobre la viruela del mono, un tema muy importante, un tema que hay que aclarar muchas cosas porque a veces, como siempre, ¿no? empieza a rondar la información falsa. Así como ocurrió con el coronavirus, también va a pasar con la viruela del mono y van a empezar a decir un sinnúmero de cosas que a veces son tan incoherentes, pero aún así hay personas que creen en este tipo de cosas. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre que no me quede dormido estaremos acá. No, mentira. Han habido situaciones situaciones en las que toca salir a atender de madrugada a los pacientes y a veces se me va a la mañana, pero siempre que podamos estaremos aquí llevando información a toda la ciudadanía. No se preocupe, doctor, nosotros lo perdonamos. No se preocupe. Un fuerte abrazo. Recuerde que estamos atendiendo en Cardio Advance, nos cambiamos de consultorio, estamos junto al hospital en la calle Quito y 3 de julio en la bajadita de la loma, como saben decir, Quien va al semáforo. Ahí estamos ubicados y atención de lunes a sábado. Muy bien. Muy bien. Con nosotros el doctor Joshua Kulkay Delgado que nos ha proporcionado la información importante sobre el tema de salud y sobre esta viruela del mono. Recordando de que lo que estamos ahora hablando mañana reposará como un podcast en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Vamos a la pausa y ya regresamos de inmediato para continuar sobre el tema del servicio de líquido vital que es un dolor de cabeza que está atentando contra la salud de los habitantes del Carmen porque llega sedimentada esa agua cuando tienes suerte que te llegue y cuando no, pues no te llega. Librería y papelería Paper Lapis JS en este regreso a clases te ofrecemos todo lo que el estudiante, el padre de familia y el docente necesita como útiles escolares, suministros de oficinas, arte, manualidades, pintura y tecnología. Contamos con una amplia variedad de productos como cuadernos estilo y norma, cuadernos pasta dura, folder, carpetas, bolígrafos, fómics, además encontrarás una extensa gama de marcadores y lápices de colores, caja de 12 colores desde un dólar. Para los más pequeñitos contamos con juegos didácticos, rompecabezas, témperas, ábacos, cuentos y libros para coloreal. Contamos con mochilas económicas y cartucheras. Ven, te esperamos en la calle Saludio Giler y 4 de diciembre frente a la unidad educativa Luisa Veiga. Atendemos de lunes a domingos desde las 7 y 45 hasta las 7 y 30 de la noche. Te daremos la atención que te mereces y por la compra de tu lista escolar recibirás fabulosos premios y descuentos. Solo aquí en Papelería y Librería Paper Lápiz JS Ese todo para tus grandes ideas. ¿Qué día de la semana es el de los descuentos? Todos los días. ¿No era un solo día a la semana? Todos los días. ¿Descuentos de lunes a domingo? Todos los días. ¿Y en qué farmacia? San, San, San Gregorio. San, San, San Gregorio. Hoy es sábado y Farmacia San Gregorio te invita a disfrutar de un bendito fin de semana donde recibirás el 30% de descuento en toda la medicina genérica de tu elección. Recuerda, hoy y todos los sábados te invitamos a nuestro bendito fin de semana para que lleves a tu casa tu medicina genérica con el 30% de descuento. Así cumplimos con nuestro compromiso de cuidar tu salud y tu presupuesto. Todos los sábados únicamente aquí en Farmacia San Gregorio. Todos los días. Hoy es un nuevo día para reinventarse, atreverse y hacer las cosas diferentes para producir más sin que afecte a la naturaleza. Idos oil, aceite vegetal ozonificado es perfecto para el control de hongos, virus y bacterias. En el plátano controla la cigatoca negra, nematodos y cochinilla. En el cacao controla amonillas, fitoxtora, insectos de cuerpo blando. Para más información con el ingeniero Stalin Guadalupe, gerente de Mantis S.A. 099 39 33 800. Ingeniero Estuardo Zambrano, técnico y distribuidor autorizado en el Carmen. 097 90 18 0 63. Hidrozoil, aceite vegetal ozonificado. La agricultura responsable es hoy. Recuerda que Champuzón de Mari este miércoles 1, miércoles 1 por el Día del Niño, puedes ir con toda la familia y la entrada solo va a costar un dólar por persona. Así que un dólar por cabeza, venga, venga, lleve, lleve. Así de simple, así de fácil. Un dólar la entrada en el Champuzón de Mari el miércoles 1 de junio, así que vaya, vaya y diviertas en el Champuzón de Mari con toda la familia hoy a partir de las 9 de la mañana en adelante, pero el miércoles exclusivo y en especial por el Día del Niño, un dólar toda la familia, cualquiera, un dólar. Desde las 9 de la mañana, lotización Atenas 3, muy cerca del estadio Soson Paspala en Atenas 3, ya sabes, Champuzón de Mari, diversión familiar para todos. Ronald Sport, lo mejor en uniformes escolares y deportivos, personalizamos sus prendas en diseños y tallas, tú nos traes las ideas, nosotros las producimos, polos, uniformes de fútbol, chompas, medias, jersey y más, visítanos en la avenida 3 de julio y la esperanza, diagonal a la unidad educativa 3 de julio, contáctanos al 098-966-9312, Ronald Sport, superando los límites. Durante la semana, todo el año, puedes estar actualizado en Ciudad al Día, síguenos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y laciudadaldia.com Ciudad al Día FM Listos para continuar con más información, son las 7.58, gracias por estar escuchando este podcast el día domingo que nosotros lo subimos a través de YouTube y Facebook, gracias por seguirnos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, laciudadaldia.com con la información actualizada a cada momento. La semana pasada nos habíamos comprometido en hacer un recorrido por varios sectores del Carmen y poder mostrarles a ustedes la falta de servicio de líquido vital que existe, el desabastecimiento que existe en algunos barrios, casi en la mayoría de barrios del Carmen. ¿Qué está haciendo el gobierno municipal para corregir aquello? No sabemos porque estamos tratando de contactar con el director de Agua y Alcantarillado pero no nos presta atención así que solamente queremos que sepan aquello. Pero tenemos aquí la versión de la ciudadanía que en definitiva pues el agua llega sí, poquito, llega sí y es justamente lo que analizábamos que no tenemos que acostumbrarnos a que por lo menos me llegó hoy día y así durante la semana no me llegue. Nosotros como ciudadanía tenemos que llamar la atención porque le estamos pagando su sueldo al director de Obras Públicas al director de Agua y Alcantarillado al director de tal cosa al alcalde a los concejales. Nosotros les estamos pagando el sueldo por tal motivo ellos tienen que brindarnos un servicio de calidad porque nosotros el sueldo se lo estamos pagando todos no estamos menorando porque este mes hizo menos y porque el otro hizo más o sea no el sueldo ellos lo reciben completo todos los meses. Entonces el servicio de líquido vital es un dolor de cabeza en algunos barrios del Carmen hemos preparado una nota así que vamos a presentar la continuación porque no teníamos agua a veces teníamos que recoger en tachito pero tuve que hacer este tanque y dejarlo llenando de noche porque llega un poquito ya de noche ya me llena si ahí está abierta la llave ahí está abierta ahí cierra nada de agua no llega nada de agua en el día no llega nada de agua el problema el problema con el abastecimiento de líquido vital se agudiza en los barrios del cantón el Carmen la Restrepo Atenas 3 Unión Popular y la Parroquia 4 de Diciembre son algunos sectores en donde los habitantes sufren cada día para recolectar agua sí un año va a ser porque al principio cuando se instaló el pozo de agua que está acá a mano izquierda nosotros teníamos buena agua en este barrio y no sé de un momento a otro el agua fue bajando bajando ahora ya no nos llega el agua no nos hacía falta pero ahora debastecemos del agua vital ¿Ustedes ya fueron con documentos al municipio en comisión para hacer su respectivo reclamo? no todavía no porque la otra vez vino y vinieron parte del municipio a hacer una limpieza en las tuberías nomás a destapar pero de ahí se quedó en nada solamente ellos dijeron que iban a venir a hacer un mantenimiento más seguido pero no han estado en algunos domicilios el agua llega a cuentagotas y en otros tienen suerte si logran llenar algo los reservorios yo de noche tengo que esperar que caiga un poquito de agua para coger para el otro día ¿O sea que llueva? o del mismo de la misma que cae de la llave cojo ya ahí a reunir para el otro día hacer la comida porque si esperamos que en el día y en el día no cae ni gota de agua como yo tengo una piedra ahí cogemos pero esa piedra ya tenemos que limpiarla porque ya se llena hasta de gusarap donde tenemos días que no la podemos limpiar pues si la limpiamos nos quedamos sin gota de agua los moradores manifiestan haber dialogado con los responsables del departamento de agua y alcantarillado del gobierno municipal quienes supieron manifestar que ciertas tuberías están sedimentadas otras llenas de aire mientras que en otros sectores todo está perfecto aunque la realidad es otra a las 5 de la mañana hoy ya me llego a mí pero media hora fue mucho teníamos cualquier cantidad de agua pero ya no llega yo no sé qué es lo que está pasando no sé dónde se la llevan para allá o se la llevan para allá pero lo importante es que no hay al centro no sé dónde pero no hay en el barrio 12 de noviembre de la cooperativa unión popular los habitantes manifiestan que todo iba bien hasta que realizaron trabajos en la distribución del agua desde el barrio hasta la parroquia 4 de diciembre la semana pasada dicen que han venido del municipio con la gallineta de allá de la institución han abierto la zanja y se han conectado de la parte de abajo se han conectado para el 40 porque dicen que para allá no les llega el agua y sin embargo allá en el 43 tanques de agua no sé por qué creo que se le han dañado las bombas no sé pero vuelta nosotros acá nos han dejado sin agua estamos hablando de que este tanque le daba servicio al 12 de noviembre nada más ¿verdad? sí a la cooperativa 12 de noviembre también se le da aquí a la Alameda al otro barrio también para el otro lado acá donde los señores Coveña todas esas partes se les dio el agua para allá y llega normalmente pero ahora que el agua se ha ido para el 40 ya quedamos sin agua estos moradores aquí arriba de la loma una cuadra del tanque elevado y padecemos de líquidos nos carecemos de líquidos no sé qué autoridad mandó a hacer este trabajo porque no han socializado con nadie o sea de los moradores aquí hay una directiva yo soy un par también de la directiva aquí del barrio hay un presidente y hasta la vez conocemos nada solo porque los moradores mismos dijeron que habían escarbado ahí habían conectado el agua y es que llegamos a saber si no después no hemos sabido los moradores los moradores solicitan solucionan lo más pronto posible ya que abastecerse por medio de tanqueros les resulta costoso y en las condiciones económicas que viven no pueden darse el lujo de gastar de 10 a 15 dólares cada día por medio le podríamos hablar de unas 80 familias más o menos que se nos ha ido el agua totalmente con cámaras de Darwin Sedeño Obermendoza Ciudad al Día el recorrido que realizamos con nuestro compañero Darwin Sedeño en algunos sectores desde la Restrepo Atenas y pasando por el centro de la ciudad y barrio 12 de noviembre pasando por la parroquia 4 de diciembre pero en la parroquia 4 de diciembre tenemos otra nota que ya se la vamos a presentar mientras hacemos una introducción entonces ese es el problema con el servicio de líquido vital en estos sectores se está haciendo mucho se está haciendo poco no sabemos no hemos tenido la oportunidad no nos dan la oportunidad de poder conocer entre comillas la fuente oficial porque aquí estamos hablando de la fuente oficial de los barrios pero la fuente oficial del municipio no la tenemos a la mano ojalá en esta semana luego de escucharnos nos puedan dar la oportunidad para poder salir de las dudas porque si ellos no nos dan la cara entonces nosotros tenemos que especular mencionando cualquier cosa y ese no es el punto tenemos que conocer cuál es la realidad del gobierno municipal ya vamos ahora el otro lado acá en la parroquia 4 de diciembre y esto sí es un atentado contra la vida en realidad y van a decir no ¿por qué está diciendo eso? pero que te brinden un servicio con lodo o sea si te llega el agua a tu casa con lodo sedimentada el agua están atentando contra tu vida así de fácil te va a dar colera porque ¿qué haces tú? te llega el agua sedimentada y dicen déjala un ratito que repose sacamos el agüita que está por arriba y el resto lo botamos es lo que va a suceder es lo que sucede en la casa para poder protegernos pero esa agua sedimentada que llega pues llega con minerales llega con hierro y un poco de cosas más que sí va a perjudicar nuestra salud así que escuchemos las palabras de un morador de la parroquia 4 de diciembre en el barrio Gran Chaparral Alberto Olmedo quien se manifiesta al respecto de cómo llega el líquido vital a su casa en primer lugar pues como en tiempos meses pasados estamos recibiendo un líquido pero demasiado pésimo usted sabe que el agua pues es lo principal que debe de ser haciada y limpia ¿desde cuándo le está llegando el agua con esa calidad? aquí hace varios meses que está quedando con esta calidad ¿ya? sí y así parece como que fuera un agua con chocolate aquí está la muestra casualmente que aquí les tengo para que ustedes parpen bien y vean cómo es no es que uno dice por decir las cosas nomás no es que se está inventando no es que se inventan son cosas reales y vean aquí está la muestra ¿cuándo usted tomó esa muestra de agua? esta muestra hace como unos dos o tres meses más o menos ¿y a sus vecinos cómo le está llegando? igualmente aquí a los vecinos por aquí alrededor del que menos se queja así simplemente ahorita se están tapando casi todas las cometidas ya es decir que hay días que le llega hay días que no sí uno es que no les llega ni gota principalmente yo tengo aquí dos hijos a los lados que vienen por aquí cerca a ellos se les ha tapado no les llega ni gota ya ¿será que las tuberías ya están llenas de mucho de desecho quizás tiene que ser así porque a lo que se ve aquí pues yo creo que esto así mismo como llega el líquido así con este concho así tapando el collarín por decir de esto ya de continuamente casi ha llegado así y cuando hacen limpieza es peor ahí es con lo que se alborota ¿usted no ha ido al municipio al departamento de agua para dar a conocer cómo está llegando la calidad del agua? bueno la verdad don Wilmer que por estas ocasiones a veces y otras por motivo de pandemia casi uno se preocupa de andar andando por ahí en las partes y no se ha podido llegar allá casualmente mire bueno si quieren ver justamente en esta parte que estamos narrando de la noticia el señor nos está mostrando una botella que es un recipiente con agua 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 lodo lodo este sucede que la botella la tenía llena y estaba asentado el concho que le llamamos ¿no? y en la parte de arriba estaba el agua y ahorita que la batió se hizo chocolate así que así que si quieren ver este video ahí lo tenemos en Facebook pueden ir al Facebook YouTube de Ciudad al Día y pueden ver de lo que estamos hablando que no nos estamos inventando entonces claro está lógicamente a la vista y estamos viendo vuelvo y repito es como un atentado a la salud porque si te falta el agua en la casa tú lo que haces es dejar que repose tomar lo que te sirve y desechar luego el resto pero al no llegarte con calidad esta agua pues lógicamente está perjudicando tu salud porque ya te digo te puede doler la panza te puede acarrear muchas enfermedades entonces un llamado importante a a quien corresponda del gobierno municipal poder solucionar este problema pues irle dando la mano a la gente de los barrios porque necesitan vuelvo y repito están ganando un sueldo ese sueldo nosotros como pueblo le estamos pagando y tienen que hacer un trabajo así de simple está facilito nada más Darwin Sedeño reporta en vivo le echamos yuquita al caldo aunque no sé si es caldito de gallina que vamos a hablar el día de hoy pero buenos días Darwin Sedeño que le echamos al plato en Revienta las Ventas ahí está conectado buenos días ahí sí pone como por aquí ahí sí échale sí sí conectadísimo decíamos decíamos que hoy cambiamos de menú hoy cambiamos de menú porque estamos con algo yo creo que es la primera vez que vamos a hablar de aquello ¿de qué? son las ricas tortillas los ricos corbiques los ricos bollos que lo pueden encontrar por acá pero déjenme ubicar en una turbina porque por acá andan esta gente súper apurada vamos a por aquí rapidito encima de los buenos días ¿en su nombre? yo creo Reina a ver ¿qué ofrece usted? bueno somos de acá de la 3 de julio avenida la esperanza de la cafetería Los Reina le ofrecemos acá la cordial bienvenida acá a uno de nuestros clientes acá del Gastón Escármen tenemos bueno tigrillo perico de arroz como lo es el bolón de camarón el de cangrejo tenemos tortilla de maíz pan de almidón corbique bollo una infinidad bollo de pescado de chancho y bueno tenemos mucha variedad de acá mucha variedad por el que no lo sabe lo estamos esperando acá día a día y bueno para atenderles con gusto ¿de qué hora tiendes? de las 6 de la mañana hasta las 12 del día 3 de la tarde hasta las 9 de la noche ¿todos los días? sí todos los días están cordialmente invitados a cada uno de nuestros amigos Carmence ¿ya? entonces usted ha escuchado compañeros toda la variedad que pueden ustedes servirse mañana tras mañana oye hubo unos tremendos bollos ya lo me dijeron de diferentes sabores de pescado de chancho es al gusto de que usted por aquí también las tortillas de maíz las tortillas de maíz también ¿de qué son? ¿de qué son las tortillas de maíz? las tortillas de maíz son de queso y chicharrón queso y chicharrón y los bolones también miren ese tremendo bolón que pasa por ahí ¿qué precio tiene ese bolón? $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 $1.50 es un buenísimo sí amigo $1.50 es un almuerzo un almuerzo siga nomás siga nomás siga nomás por aquí seguimos rapidito la gente anda por nada oiga un cliente por aquí mi estimado ¿qué va a comprar usted? cuéntenos una tortilla de yuca que la veo que está muy próxima ahí ah ya listo usted siempre compra aquí ¿es cliente de aquí? sí siempre lo puse comprando ¿hay alguna razón en especial? no que es deliciosa eficiente el sabor y también la maridad claro bastante riquecito ya listo muchas gracias entonces es cafetería cafetería vamos a ver el nombre a ver Las Reinas cerquita Avenida La Esperanza Avenida 3 de Julio a esquina a los lados de una farmacia que está por aquí entonces allí pueden pueden encontrar usted bueno ahí está Darwin Cedeño con Revienta a la Ventas hoy ha estado medio desconectado parece que le habían dado pan de almidón tortilla de tortilla de yuca porque estaba con las manos ocupadas por lo que entiendo se le desconecta y se le conecta nuestro cliente por hacernos la visita listo entonces muchísimas gracias gracias ahí también dio el número gracias a usted gracias a usted gracias a la familia Carmense a nuestro cliente estamos para para atenderlo día a día muy amable entonces compañeros con esto pasamos a hacer estudios desde la avenida La Esperanza avenida 3 de Julio con el segmento revienta revienta las ventas adelante estudios bueno gracias Darwin Cedeño decíamos que Darwin Cedeño anda apresurado porque anda con pan corbique a la mano ya me di cuenta y no se quería quemar porque tenía una taza de café parece a la mano bueno Darwin Cedeño muchas gracias por ese reporte revienta las ventas Buenos días seguidores de Ciudad al Día qué gusto poder acompañarlos un sábado más este equipo de Ciudad al Día contento y feliz de poder llevarles a ustedes toda la información y por supuesto que arrancamos este segmento de deportes con la noticia del momento y por supuesto claro que sí es lo que usted piensa el Giro de Italia llega a través de la 88.1 a ustedes todos los detalles y los pormenores de qué es lo que está pasando en el Giro de Italia que mañana tiene su gran final en Verona hoy se corre la etapa número 20 el día de ayer tuvimos la 19 con un Richard Carapaz en el octavo puesto pero vamos a comentarles a ustedes qué es lo que ha pasado durante estas etapas donde el ciclista ecuatoriano el campeón olímpico la locomotora de Carchi lo está dando todo está defendiendo esa Marlia Rosa con la vida para coronarse una vez más campeón del Giro de Italia pero esto empieza desde la etapa 14 donde Richard Carapaz logró vestirse de rosa y desde ese momento ha venido siendo el líder de la clasificación general en el Giro de Italia ayer se llevó a cabo la etapa número 16 en donde el ciclista ecuatoriano llegó en octavo lugar a 3.56 minutos de el líder de etapa y mantiene los 3 segundos de diferencia en la clasificación general de esa manera Richard Carapaz se mantiene como líder de la competencia y apunta es más es uno de los favoritos a ganar el Giro de Italia en esta edición recuerden que Richard Carapaz se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar un Giro de Italia en el 2019 y esperemos que este domingo pueda hacerlo una vez más este sábado 28 se lleva a cabo la etapa número 20 del Giro con un aproximado de 168 kilómetros y vamos a tener montaña lo que es favorable para el ciclista y mañana posteriormente tendremos la última etapa del Giro que es una contrarreloj de 17.6 kilómetros si mal no recuerdo Richard Carapaz ha tenido un desenvolvimiento impresionante estas últimas etapas y la etapa de ayer en realidad hizo un remate de infarto si usted no dio el remate los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales porque estamos posteando ahí minuto a minuto desde que la competencia arranca desde que la etapa arranca para que ustedes puedan seguir junto a nosotros el desarrollo de Richard Carapaz en esta competencia y ahora hablando del Giro de Italia ustedes saben que este este evento se va a tomar el fin de semana en Ecuador les vamos a traer unos datos para que ustedes los tengan en cuenta y es que Richard Carapaz es el ciclista latino con más marlias rosas en la historia el ecuatoriano continúa como líder de la clasificación general del Giro de Italia después de la etapa 19 y rompió el récord que tenía el colombiano en Anbernal como el latinoamericano que más veces ha vestido la marlia rosa Richard Carapaz volvió a ser historia en el Giro de Italia el carchense se vistió de rosa por sexto día consecutivo en esta edición acumulando 14 marlias rosas en la historia las otras 8 las consiguió en la edición del 2019 con esta marca el corredor de Ineos se convirtió en el latinoamericano que ha sido líder de la general durante más días superando al colombiano Egan Bernal que obtuvo 13 marlias rosas en el 2021 el siguiente latino en la lista también es el colombiano y se trata de Nairo Quintana quien vistió 9 marlias rosas entre el 2014 y el 2017 mientras tanto Carapaz celebró este logro junto a su familia que está en Italia especialmente junto a sus hijos Sofía y Santiago quienes lo recibieron con una bandera de Ecuador en la meta ahí lo tenemos entonces Richard Carapaz se prepara para la recta final de esta competencia y él no es el único que está mentalizado en el domingo la familia de Carapaz prepara una fiesta para la última etapa del Giro la familia de la locomotora del Carchi prepara una rodada para apoyar el domingo 29 de mayo al ciclista carchense en esta última etapa del Giro de Italia 2022 ese día Richie cumple 29 años coincidencialmente así que si logramos tener el título del Giro de Italia tenemos doble celebración el objetivo es que los seguidores familiares y amigos de Richard Carapaz se unan a esta iniciativa para motivarlo en el último día de competencia la rodada que organiza la familia de Richie iniciará en el parque de Julio Andrade y llegará hasta la casa del ciclista carchense la expectativa de los aficionados en Tulcán es alta ya que Richard Carapaz mantiene la Marlia Rosa por seis días consecutivos desde la etapa número 14 por eso los fanáticos del pedalista se concentrarán desde las 6 de la mañana en el parque de Julio Andrade y saldrán a las 6.30 hasta la casa de los papás de Richard Carapaz según Mari Revelo Carapaz prima de Richard las fotografías y tomas de quienes participan en la actividad serán parte de un video de saludo a Richie para su cumpleaños número 29 que coincidencialmente pues se celebra el domingo 29 ese domingo se disputará la etapa 21 del Giro de Italia como les comentábamos una contrarreloj individual de 7.4 kilómetros en donde el corredor de Ineos buscará coronarse por segunda vez por segunda ocasión en el estadio en el perdón en el anfiteatro Arena de Verona como campeón y no solo la familia de Richard se prepara para este momento sino que Tulcán también alista una fiesta para apoyar a Richard Carapaz en la última etapa Jorge Montenegro ciclista profesional y amigo de Richard Carapaz está organizando una rodada el domingo 29 de mayo en apoyo a la locomotora de Carchi para después mirar la última etapa del Giro en el velódromo de Tulcán los aficionados pues está viviendo con mucha expectativa lo que está haciendo Richard Carapaz en el Giro de Italia donde se mantiene con la María Rosa por eso en Tulcán la capital del ciclismo ecuatoriano se alista ya para vestirse de rosa este domingo ahora Richard corre la contrarreloj individual con el objetivo de superar a quien le viene siguiendo el paso que es Jay Hindley quien viene como les comentábamos con 3 segundos de diferencia se va a realizar esta rodada y después van a concentrarse en el velódromo de Tulcán ahí pondrán una pantalla gigante y bueno están invitando a todos quienes quieran ser parte de este momento a mirarlo en esta gran actividad que están realizando tanto Montenegro como los familiares y amigos de Carapaz quieren que el líder de Ineos sienta el apoyo de cara a la final del Giro el domingo los aficionados y ciclistas se concentrarán a las 7 de la mañana en el Parque de la Independencia en el centro de Tulcán la caravana avanzará hasta el obelisco de la capital carchense y llegará al velódromo a las 8 aproximadamente para después mirar todos la contrarreloj individual como les mencionábamos se van a instalar pantallas gigantes además la gente llevará lobos de color rosa y obviamente todos irán vestidos de rosa para apoyar a la distancia al campeón olímpico ecuatoriano que este domingo disputará la gran final del Giro de Italia otro dato también es que en la capital de los ecuatorianos se preparan de la misma manera la concentración va a ser en el Parque La Carolina así que si usted quiere ser parte de esto les dejamos ahí los datos para que de una u otra manera pues todo el Ecuador sume por supuesto que sí sea el resultado que sea Richard es un campeón lo ha demostrado en este Giro de Italia recuerden también que tenemos más ecuatorianos como Jonathan Narvaj y Alexander Cepeda que también se encuentran en competencia por otro lado nos vamos a ir al fútbol ecuatoriano bueno en realidad vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de los equipos de Ecuador que están disputando torneos internacionales se realizó este viernes 27 de mayo el sorteo en tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores Independiente va a medir a Lanús por octavos de final de la Sudamericana tras el sorteo de los octavos de final de Copa Sudamericana se confirmó que el cuadro rayado enfrentará a Lanús Independiente del Valle es uno de los 16 clubes que disputará esta fase del torneo internacional y se medirá a Lanús de Argentina en esta instancia Independiente del Valle fue eliminado de la Copa Libertadores 2022 al finalizar tercero en el grupo de sin embargo le alcanzó al menos para mantenerse en torneos de la Conmebol en total se disputarán ocho cruces se los vamos a estar publicando a través de nuestras redes sociales los partidos de ida de los octavos de final se jugarán en la semana del 28 al 30 de junio mientras que los compromisos de vuelta serán en la semana del 5 al 7 de julio Independiente del Valle iniciará la fase jugando de local y tendrá que cerrar la llave como visitante en el estadio de la Fortaleza de Buenos Aires Argentina y nos vamos con Emelec porque Emelec enfrentará a Atlético Mineiro en los octavos de final de la Libertadores este viernes 27 de mayo del 2022 les comentamos que se llevó a cabo también el sorteo de los octavos de final de los actámenes continentales 16 equipos clasificados ya conocen también a sus rivales Emelec es el único equipo ecuatoriano que se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores lo hizo tras golear épicamente 7 a 0 Independiente Petrolero de Bolivia en la última fecha de la fase de grupos y acabar segundo en el grupo tras el sorteo del cuadro eléctrico tendrá que enfrentar Atlético Mineiro primero en condiciones de local y cerrar la fase como visitante los partidos de ida de los octavos de final se disputan la semana del 29 de junio mientras que los encuentros de vuelta se jugarán la semana del 6 de julio tenemos entonces el dato de tanto de Emelec como de Independiente de El Valle ahora vamos a darles un dato hoy les veníamos comentando en nuestras redes sociales como es Facebook que teníamos agenda para el fin de semana hoy se juega la final de la Champions y se ve se prevé que 6.800 policías estén listos para la final de la Champions las autoridades francesas han movilizado más o menos 6.800 policías y soldados para la final entre Liverpool y el Real Madrid en el estadio de Francia este 28 de mayo a las 14 horas de Ecuador para ellos han establecido medidas restrictivas de circulación y estacionamiento en las zonas cercanas al estadio y en las zonas de aficionados ubicadas en las inmediaciones del estadio en Saint-Denis para los jugadores para los seguidores perdón del Real Madrid y en el distrito 12 de París para los de Liverpool indicó la prefectura de la policía de la región parisina en un comunicado acorde a esto les habíamos mencionado también que el trofeo de la Champions ya se exhibía desde el jueves 26 de mayo y estará en exhibición obviamente hasta hoy así que quienes estaban allá pues tuvieron la oportunidad de verlo la copa estuvo exhibida y se encuentra hasta el momento exhibida en una zona que la UEFA instaló en la plaza del ayuntamiento de París con esto nosotros nos estamos despidiendo de este segmento deportivo no sin antes agradecerles siempre la sintonía a cada uno de ustedes y obviamente dejarles un datito y es que Piero Incapié causó furor en un centro comercial de Guayaquil el futbolista Piero Incapié terminó la temporada del Bayern Leverkusen y regresó al Ecuador visitó un centro comercial de Guayaquil lo que causó euforia entre los hinchas que pararon a verlo el defensa ecuatoriano acudió a brindar una ronda de autógrafos y fotografías en un local deportivo durante la tarde del jueves 26 de mayo los aficionados acudieron al evento y otros se ubicaron a las afueras del recinto momentos en los cuales el público se agolpó y buscó tener un contacto con el jugador fueron dos oportunidades tanto en la llegada y cuando él decidió abandonar el lugar la gran concentración de personas causó en realidad un tumulto y su salida se dio al apuro y entre empujones les vamos a dejar el video en nuestro facebook para que ustedes puedan observar la cantidad de gente que había realmente Piero Incapié no podía salir iba resguardado y aún así era muy complicado hacer que él salga de una manera más tranquila por así decirlo la seguridad privada rodeó a Incapié para agilizar su tránsito durante los momentos los hinchas sacaron sus celulares en búsqueda de retratar o grabar el momento en el que el futbolista salía para retirarse el jugador de Leverkusen lo hizo colocado una capucha y una mascarilla que tapaba su rostro a su vez cuando pudo ser disipada la gran cantidad de público un grupo se lanzó a la carretera en su persecución cosas que no se deben hacer cosas que no se deben hacer como buenos hinchas o espectadores que somos es seguir a un jugador es más se dio a conocer que la gente la policía los agentes de tránsito llegaron a tener que tomar medidas más drásticas como amenazar con lanzar gas lacrimógeno para aquellos aficionados que querían una foto con Piero Incapié ahora en el medio habían niños mujeres y se les hizo como caso entonces hay que tener muchísimo cuidado saber comportarse en este tipo de cosas él es un jugador pero también es un ser humano creo que todo el mundo tiene derecho de ir tranquilamente a un mall o si quiere una foto o una fotografía hacerlo de la manera correcta y no causar este tipo de alboroto como lo hizo la gente que se acumuló con la visita de el defensa ecuatoriano en este mall de Guayaquil con esto nosotros nos despedimos ha sido un gusto y un placer mis compañeros siguen en estudios con mucha más información Malena Segovia con la actualidad deportiva interesante de este fin de semana ya vemos Carapaz mañana mañana se termina este tema de Carapaz es uno de los favoritos lamentablemente tuvo un dañito por ahí medio estómago pero ya lo ha ido superando y va avanzando en esta actualización del Giro de Italia Revisa nuestro contenido actualizado en Facebook Ciudad al día Seguimos con más información gracias por seguir con nosotros había un poquito de malestar en esta semana con el tema de matriculación habían opiniones y opiniones a veces llegan un poquito tarde a matricular un poco más temprano avanzan se van se vienen trámites que van trámites que vienen dependiendo nos explica a continuación en la entrevista David Espinosa quien es parte de Norvial que nos explica que dependiendo el trámite que vayan a hacer es lo que se demora o no se demora entender a la ciudadanía y que se atienda como se lo merece porque primero vienen a dar los recursos de pronto a veces las personas quieren decir las cosas pero no saben qué es lo que está pasando nosotros tenemos un problema de la Agencia Nacional de Tránsito que es el conocimiento público los inconvenientes que existieron a nivel nacional que se anularon muchos usuarios por ciertos inconvenientes por ciertos problemas que tuvieron en el momento de la matriculación nosotros apenas con seis casos fuimos también sancionados dos digitadores con dos casos cada uno inconvenientes de forma no de fondo pero la ley fue para todos los hogares del país entonces si usted ve mucha gente hoy día primero porque estamos fin de mes segundo porque no están matriculando en otros en otros municipios no están no están matriculando porque en cambio ellos no tienen ni siquiera usuarios nosotros aquí estamos con un usuario y el usuario mío como director lo he dado a dos compañeros para que puedan trabajar también para atender a la ciudadanía y que se atiendan como se lo merece porque primero vienen a dar los recursos y segundo entonces nosotros no a ver en mi parte particular mía lo que me interesa es que la gente venga dejen los recursos y yo de verdad felicito a las personas que vienen a matricular porque esos recursos van directamente a las arcas municipales y por ende van a ser reflejados en obra a comparación de años anteriores en la administración anterior estamos casi triplicando el valor de ingreso por procesos de matriculación y eso es bueno como le digo esto deberíamos nosotros mismos nos gusta cuando hay gente porque vamos a recaudar más entonces hay personas que no entienden que a veces los procesos se demoran aquí no viene una sola persona por matricular su vehículo no viene una sola persona por hacer una revisión aquí vienen personas por hacer hasta actualización de datos hay que hacer actualizaciones por el número de chasis de motor y hay un sinnúmero de actividades que hay que hacer y algunas generan mucho más tiempo que otras entonces a veces hay personas diciendo ¿por qué salió el señor si salió yo llegué primero? pero el señor era una revisión que eso demora más de 10-20 minutos una revisión normal pero ya hablamos de un contrato de un contrato que ya me genera sacar impronta entrar el vehículo a veces la impronta demora un poco más ingresar los documentos hay que escanear documentos y a veces son hasta tres contratos que viene un vehículo y eso amerita a que en ese escáner tenemos que pasar todos los tres contratos porque eso queda escaneado toda la documentación no se olvide que también tenemos taxi los taxi lo mismo todo va escaneado buses, escolares aquí nosotros y usted venga para que se dé cuenta hasta las 8 de la noche nos quedamos aquí porque hasta las 7 tenemos sistema a nivel nacional a las 7 en punto la NT cierra el sistema porque el sistema lo maneja la NT no lo manejan los municipios entonces imagínselo yo hasta agradezco a los compañeros que hacen un esfuerzo ¿por qué? para atender al usuario porque para nosotros es fácil dar 80 turnos hoy día dar 50 turnos hoy día y el resto verá que espere el otro día y no tuviéramos los inconvenientes que tenemos con la aglomeración de personas pero ¿qué tratamos? de atender a todas las personas porque realmente necesitan pero yo sí les pido de favor que tratemos de matricular con tiempo qué sé yo del 10 al 20 que en esos días hay menos personas menos afluencia de público y eso nos ayuda a nosotros porque ojalá no se nos vaya el sistema porque cuando llegan estos tiempos el fin de mes el sistema colapsa porque la misma aglomeración de personas a nivel nacional no solo en el Carmen a nivel nacional que se aglomeran y el sistema comienza a colapsar hoy día tenemos un sistema que se va que viene que va y viene y ese es otro motivo que toca a veces que los usuarios esperaron un poco más ¿en cuanto a especies tenemos especies yo calculo hasta para dos años nosotros compramos más de 100 mil dólares en especies para abastecer dos años porque no podemos dejar sin especies abastecidos sin especies en este caso de matriculación nosotros pedimos con anterioridad y eso se lo hace a través de compras públicas subir al portal y es un proceso que nosotros con anticipación lo hacemos tenemos especies para stickers que antes no se daban y ahora estamos dando los stickers en este caso de moto y carro y uno queda para tener el respaldo y este va pegado en el parabris bueno hay entonces la explicación clara de cómo se ha desarrollado todo todo está estabilizado ahora hay esto es como las olas del mar se va y se viene también en oleadas dependiendo cuánta gente está allí dependiendo el sistema si se pone lento o no entonces ahí por fin luego de mucho tiempo pudimos conseguir una entrevista con David Espinosa que muchas veces tratamos de buscarla nos ignoraba la llamada los mensajes pero por fin pudo atendernos un ratito y darnos esta esta información clara al respecto qué lindo así ahora esperamos que esta semana nos atienda el del departamento de agua también para clarificar las ideas él es el más esperado sin duda alguna sí oiga hay un tema que preocupa bastante a los padres de familia que dice pagar el mensual de los niños útiles escolares el mensual útiles escolares que a propósito sí se sorprendieron muchísimo también preocupan muchos temas ¿no? violaciones bastantes temas ya pero ya no sea tan trágico no sea tan trágico que usted me asusta a la audiencia es el tema de los uniformes escolares hay escasez pero en el material textil porque no hay tela lamentablemente y eso nos explicaban nos explicaban algunas ¿cómo se llama? textileras textiles sí que se cargan de hacer estos uniformes y nos decían nosotros queremos obviamente venderles pero no tenemos ¿cómo? porque no hay pues el material si escuchan ese refrán que dice aquí hay mucha tela para cortar acá no hay no hay nada de tela para cortar escuchemos a Rita María de Sedeño Sport que nos explica un poquito este inconveniente que están viviendo nosotros somos los que no les cumplimos o los irresponsables prácticamente que no hacemos las entregas pero realmente es por las telas la materia prima sí realmente sí no solo somos nosotros los que hemos estado quedando mal sino que los otros los otros confeccionistas también están en las mismas circunstancias bueno las fábricas nos han prometido que ya se están abasteciendo poco a poco y que realmente en un par de semanas ya tienen bastante mercadería para podernos desembolsar a nosotros en realidad ahorita las que más están desabastecidas son las más grandes que es Nacional 3 de Julio Luis Aveiga son las que más están sin uniforme prácticamente muy bien hay entonces la información clara porque la gente decía quiero un informe y llegaba como cuando quieres buscar pan caliente a las 9 de la mañana no hay y no hay no sí sí era preocupante la situación porque ellos creían que las personas no les querían vender los dueños de las y que nosotros como padres también nos confiamos también dejamos para última hora no pero esta vez no se trata tanto de para última hora o sea ya es una cuestión de que no hay uniformes y no hay y recordemos y eso también nos mencionaba Canelo Sport que también pasa de que por ejemplo ellos hubiesen invertido desde antes en telas y hubiesen comprado desde antes telas pero con esta cuestión del COVID-19 de que te decían si este mes va a iniciar clases no el siguiente no este 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 entonces ellos estaban en total desconcierto y en veremos porque no sabían si realmente iba a haber o no iba a haber clases entonces eso fue lo que pasó ahí desabastecimiento en el tema textil entonces a los papitos y otra de las cosas también que hubo ciertas reformas en ciertos uniformes también también hubo cambios en uniformes específicos era como un cambio del escudo nada más por ejemplo pero eso no les permitía avanzar hay que recordar que el uniforme no es obligatorio sin embargo entiendo la molestia de los papitos porque se te gasta la ropa también de salir los pantalones las camisas las camisetas entonces sí es entendible también su situación pero hay que tener un poquito de paciencia mientras pues llega la tela mientras hay tela entonces paciencia 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 yo sé que muchos temas preocupan ahora que estamos hablando de educación que me acordaba del tema de la basura difundimos un video en redes sociales que denuncian los moradores de este sector de la laguna entre las Salostio Giler me parece que es y Abdon Calderón dice que el recolector pasa se lleva la basura y todo bien pero en la noche hay personas aparece basura por arte de imagen aparece basura dejan la basura los moradores dicen que al parecer son personas de restaurantes porque hay desechos comestibles para los animales exactamente entonces esa es la la preocupación que hay en los moradores y también la indignación coraje también porque imagínate no le hacen daño le hacen daño sobre todo a la parte visual pero también ambiental porque esto perjudica puede estos malos olores perjudican también a la salud y bueno entonces un llamado de atención a estas personas porque hoy día que estábamos saliendo de casa vimos que esta situación se repite en avenida la esperanza avenida chone 3 de julio avenida chone y en los exteriores del colegio nacional también se repite esta situación entonces si un llamado a estas personas hacer conciencia por favor o sea como van a dejar la basura ahí tirada a la buena de dios y que el resto se perjudique entonces a tomar un poquito de conciencia mientras tanto nosotros estamos viendo lo del tema del giro de italia que a propósito mañana estaría la última llegando a su parte final y bueno hay una página oficial que se llama giroitalia.it bueno giroitalia.it y ahí estamos viendo nosotros que como están las posiciones ya nuestra compañera Malena Segovia nos proporcionó parte de la información pero aprovechando que tenemos la música de fondo pues los líderes de las clasificaciones está Carapaz que ahora estamos vestidos de rosa no no le crean yo estoy aquí al lado de él y no está de rosa usted es daltónica no puede no pero hoy no es mañana si tiene el Ecuador a vestirse de rosa porque lo mencionaba en el noticiero de ayer en medio de tanto caos Richard Carapaz es todo lo que está bien Richard Carapaz es la paz que el Ecuador es la salvación del Ecuador que sea nuestro presidente ciclístico sí porque todo todo absolutamente está de cabeza en Ecuador pero luego sale Richard Carapaz con estas victorias y realmente se nos olvida todo se nos olvida todo y alegra a todo el Ecuador está Dimari está Bob creo que se escribe y López serían los cuatro que más o menos van ahí de la mano con este giro así que mañana póngame la música póngame la música para ambientarme tipo 10 de la mañana mañana si no me equivoco está el tema de Richard vamos a escuchar las canciones que Whittingson también fabricara para Richard Carapaz ahí está Richard Carapaz estábamos viendo aquí la clasificación por ejemplo de el otro competidor el que le lleva a la venta no a ver está con un mínimo nada más de tres segundos dos o sea Carapaz está arriba y el otro tres segundos atrás que no es nada en ciclismo incluso una hora dependiendo la ruta que recorras y tampoco no es nada una hora que tú estés quedado del puesto adelante no es nada rápido eso se puede cambiar porque la bicicleta se te puede dañar te puede dar daño de estómago como le dio a Carapaz ayer entonces son condiciones que van apareciendo el tema del clima puede variar y muchas cosas el tema del ciclismo es casi como que una lotería es una cosa maravillosa yo soy ciclista no profesional sé cómo sucede todo en ese camino oiga ya estamos casi en nuestra parte final pero no quiero ¿tenemos un recuento? sí pero no quiero que se quede sin leer por favor una nota sobre las licencias más abajito está porque salud se cambian están mucho más abajo muchísimo más abajo asesinatos bájele el porcentaje para que llegue ah y a propósito la Conaya anunció movilizaciones así que tenemos movilizaciones en este mes de junio que por cierto día del niño 97 millones se asignó para las elecciones seccionales 97 millones 97 millones que se pueden hacer tantas cosas no sé como darle un carro nuevo a Ober Mendoza no sé un perrito nuevo a Karen Ponce ay no no le hagan caso no pero si 97 millones ahí está la ANT aplicará nuevos bancos de preguntas para la obtención de licencias de conducir así que hay que ponerse las pilas porque hay nuevas preguntas échale en oído la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador dio a conocer que desde mayo en todas las oficinas de atención de usuario de la agencia se aplicarán nuevos bancos de preguntas para los exámenes teóricos que forman parte de los requisitos para la obtención de licencia de conducir este nuevo enfoque que busca a la institución está orientada a mejorar los conocimientos por parte de los conductores en temas centrales y menos generales vamos a ver qué sucede con aquello porque aquí en el Carmen necesitamos estas lecciones porque manejan como les da la gana bueno estos cambios se ajustan a lo establecido en la ley de tránsito y engloban los formularios con las preguntas de la obtención de licencia profesional A1 C C C1 D E I G y en licencias no profesionales como la A la B la F así cada banco tendrá un promedio de 300 preguntas 300 preguntas si yo con 10 ya estoy que me muero yo también específicas por licencia y un conjunto de preguntas de conocimiento general asumo que este conocimiento general es derecha izquierda qué significa esta flecha o cosas así pero hay gente por ejemplo yo como yo que no sé de algunas flechas qué bestia tiene que estudiar así que a mí si me tocará estudiar las 300 preguntas bien estudiadas deben prepararse los postulantes para esta evaluación que pueden descargar en el documento o sea puedes repasar eso está bueno realizar las consultas sobre el proceso de obtención de licencia en la página web oficial de la agencia una vez ella ingresado en la página principal podrá encontrar la opción licencia de conducir y ahí se desplegarán todos los archivos que contienen las nuevas preguntas de acuerdo con la licencia requerida o sea ahí está aportándote o sea haz el examen comienza a estudiar ¿cómo le decían anteriormente? no sé ¿a qué se quiere referir? el banco de preguntas ya anteriormente te decían repasa este no me acuerdo ¿cuestionario? cuestionario cuestionario y luego te tomaré la prueba para ver si pasas así que está interesante por acá nos dicen simulador ahora le dicen simulador antes cuestionario en nuestros tiempos ¿cómo? en nuestros tiempos hace tiempísimo bueno nosotros ya estamos finalizando gracias a nuestra querida audiencia que nos ha acompañado un recuento tenemos tres minutos para hacer un recuento que hemos tenido el día de hoy desabastecimiento de agua en el Carmen generalizado pues las autoridades por ahora por lo menos a nosotros no nos van a conocer nada nos dan la cara todavía esperemos en esta semana podamos conversar con ellos para poder llevar hacia ustedes la información ya hemos actualizado un poco sobre el tema matricular que si se sigue desarrollando en el Carmen con sus procesos debidos con duraciones y toda la situación y documentación que hay que presentar bueno ahí vaya lo suyo y bueno como siempre nosotros haciendo un análisis al inicio de nuestro queridísimo Guillermo Lazo más habló que hizo o que lo que ha hecho en su informe a la nación todo esto usted lo puede encontrar en nuestra página de Facebook y en YouTube de Ciudad al Día gracias por habernos acompañado este sábado un sábado más último sábado de mayo ya entramos a junio el mes del niño ya pasamos el mes de la madre ahora vamos al mes del niño que me va a regalar usted por el día de la niña trabajo más trabajo así de explotadores para que vean 97 millones para las nuevas elecciones que pereza él está sufriendo ah una noticia que no se nos puede quedar de lado ya le pagaron a los GAT ah cierto así que si no le han pagado si no le han pagado pues ya vaya a reclamar vaya a reclamar porque ya tienen que estar ese billete en su cuenta es que siempre dicen no es que me den tres meses ya ya el gobierno tiene plata vaya reclame no más ahora si nos vamos nos sobró cinco minutos vamos a colocar una canción ya nos podemos no podemos fingir que tenemos información no nos ha sobrado nada estamos ay no el problema es que mi compañero se adelanta con cinco minutos yo no sé tiene una mala costumbre yo digo ya cuando digo a las siete son las seis y cuarenta seis y media seis y cuarenta y cinco para mí ya es tarde saludos a nuestro amigo Carlos Aguilera que nos está escuchando en Maraví Libre gracias por estar con nosotros saludos a Rita María saludos a Fernando Jaramillo que nos está escuchando en Unión de Colonape dice que estaba ordeñando el ganado mientras nos estaba escuchando como nos dice dice pero una cosa es ver como usted que les dijo que estaba de rosa pero no está de rosa está de negro es la altónica no podemos hablar de ese tema el día de ayer publicamos para que visiten nuestras redes sociales sobre un accidente un trágico accidente cierto a ver revisemos eso aquí en Facebook se nos pasa nos pasó esa información nuestro amigo Juan Jurado de Río de Oro en el sector La Cancha en horas de la tarde-noche al regresar mira hay que revisar eso Ciudad al Día hay que revisar una copia una copia de Ciudad al Día mira tú ya vamos a revisar eso de dónde viene esa página ah miren nosotros queremos dejar la información y resulta que nos están copiando están copiando hay una página que se llama Ciudad al Día en Facebook no sabía mira tú y no es la nuestra fui por oro a ver cómo es la frase vine por bronce y encontré oro encontré sorpresas en este caso a ver mira ahora ya busco Ciudad al Día y me aparece esa página no terrible qué bestia o nos cambiamos el nombre o le bloqueamos la página bueno se va a Ciudad al Día busque Ciudad al Día y es un logo blanco rojo fondo azul son nuestros colores sí son nuestros colores no amarillo este si no me equivoco es de Perú si no me equivoco yo alguna vez investigaba ahí está el número entonces ese número no es de aquí ese número es de Perú y ahí tiene hasta la página web sí ya tiene hasta la web sí sí pero parece como política no no es de ventas ah ya entonces no reclame San Luis de Potosí déjela tranquila es de San Luis de Potosí bueno déjela frustración infórmela a nuestra querida audiencia qué pasó ayer en Río de Oro es que estábamos viendo una página que se llama Ciudad al Día así que va a Facebook en este momento busque Ciudad al Día un logo blanco rojo fondo azul así bueno ahí está la fotografía pueden verla y lo que nos compartió don Juan Jurado al respecto es de que en la Vía Labramadora sector de la cancha la noche de este viernes en este sector ya mencionado se registró un accidente un vehículo que venía con mulares los señores que iban en ese vehículo estaban cosechando fruta y lamentablemente sufrieron un accidente sucedió de que una de las asémilas falleció una de las asémilas le cayó encima al señor con el tema de los estribos la montura y todo ese tema y lamentablemente está súper súper mal estuvo y sobre todo se complicó el tema de este tema de él porque la ambulancia llegó como una hora o una hora y media y es entendible porque hasta que llega de ese sector hasta acá el Carmen y de aquí vueltas el tema es que va al ECU 911 el ECU 911 te pregunta hasta de dónde naciste cuándo vas a morir y toda la vaina y luego de eso te encamina la ambulancia ese es el problema ese es el problema sí, sí lamentable pero lamentable el chico sí está bastante grave sí bueno esperemos no haya fallecido ahora sí nos vamos ahora sí llegamos a la hora puntual ahora sí ahora sí no les quedamos debiendo nada había unas notas por ahí que se habían quedado debiendo pero usted puede encontrar toda la información que hoy hemos quedado debiéndole en Ciudad al Día Ciudad al Día logo rojo blanco y azul porque ya encontramos otra Ciudad al Día que tiene amarillo esa no es nuestra nada de amarillo ya recuerden que Chapuzón de Mari este miércoles va a estar a un dólar así que lleva al perrito le cuesta un dólar lleva al niño le cuesta un dólar lleva a la mamá le cuesta un dólar así que por el Día del Niño por el Día del Niño allá de dónde me van a llevar entonces por el Día del Niño nos vemos chau chau y nos escuchamos a cada momento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.